excelente y con todo para arrancar la verdad me alegra mucho estar el día de hoy con ustedes así que qué mejor aquí ya con esta gran pelea vamos a ver gato en contra de chisuru vamos a comenzar este es el primer match uy que ya iniciamos bastante agresivo por parte de levo jeer pero yo creo que aquí exactamente si tenemos un gancho yo creo que quedar en negativo sólo es un estado mental tú como ves willie totalmente de acuerdo el gato en primera instancia por parte de levo jeer y levo jeer y un jugador bastante fiel a su tercia un gato dolores y antonov realmente es muy pero muy común verlo y continúan las acciones vemos que chisuru sigue haciendo el daño de poco a poco se termina un supercance en level one y así se nos va el primer personaje de luisillo de mexicalismo excelente yo creo que buena decisión para mantenernos con el rush down de verdad estaba dispuesto a hacer trade y muy muy buenos folks así que exactamente vamos a tener que empezar con los antiaéreos tenemos el cambio de lado buena entrada una patada más tiene que ser el daño la verdad gato está aquí liderando está ayudando muy bien aquí a levo porque ya dejó aquí en crítico incluso lo que pinta exactamente nos vamos a llevar ya al segundo personaje esto va muy muy contundente para levo tú qué opinas la balanza está totalmente equilibrada para player número 2 gato llega con una ventaja bastante favorable para su causa pero cuidado que se viene aquí la amada la odiada por muchos hablamos claro que sí de silvi paula paula bien viene el pequeño porque o no aprovecha la oportunidad a que excelente con el day kick continúa con la presión logra salir del córner se viene la ventaja y que mira que le dejó barato el buribu era momento de castigarlo pero siento que se esperó demasiado de todos modos yo creo que estamos en perfecta posición para tomar riesgos ya que tenemos demasiada ventaja dolores y antonov en caso de emergencia silvia con cinco barras en pixel el advance la dejan knock down pero yo creo que ya en un intercambio podría irse aquí silvi ni el drip nos ayuda no hay forma de que nos podamos ni quitar con los proyectiles excelente porque yo siento que levo dijo tengo que jugar lo más agresivo posible para empezar a probar qué quiere hacer loisillo y esto fue lo que ha funcionado will totalmente de acuerdo ya a final de cuentas todavía tenía dos personajes y si se llegaba a ir gato para su causa entonces todavía tenía para arriesgar opta por un cambio de roster loisillo de mental y no sé si vaya a optar por otros personajes o simplemente vaya a ser un respiro y hay un cambio de estrategia algo que pueda hacerle counter al estilo de juego de levoyeri porque empezamos fuerte empezamos con un one character victory por parte de levoyeri entonces ahí replantea con un yashiro en su forma de new face team de mexicanos interesante veremos si eso puede contrarrestar a a gato de levoyeri y ojo que aquí hay desventaja para lucillo ya que no alcanzó a leer a dolores y a antono todavía por parte de levoyeri es que eso es peligroso todavía no sabemos un poquito del patrón de estos personajes apenas nos estamos intentando adaptar a gato así que vamos a ver qué pasa en este siguiente macho un poco atrevido este web si bien castigado excelente vamos a jugar otra vez alrededor de los cambios del lado algo que no está respondiendo muy bien licuillo necesitamos un poquito más de antiaéreos y bueno al menos el trade el counter excelente por el cross obtenemos la entrada vamos a ver qué podemos tenemos que extender daño excelente por esta barra que logró cargar muy bien para este remate seguimos con la presión nuestro turno todavía presiona botón excelente para el castigo gato se podría ir en un combo si lucillo tienen algo de paciencia pero o no olvidemos que el evo ya la ha dado muy bien la vuelta willy si totalmente de acuerdo hoy buscaba el grab serio y se termina yendo parece ser que le funciona la estrategia con yashiro en su forma de new face team pero cuidado todavía tiene a dos personajes por delante que no alcanzó a leer en el match anterior y hablamos de una dolores muy pero muy peligrosa en las manos de levo yeri jugando con los golpes normales los golpes débiles del gar cancel gasta en el rol buscaba fake cross up que no alcanza con el torre bueno la defensa por parte de levo yeri jumping blowback marca el counter a favor de yashiro nanakaze continúa con presión con presión de nueva cuenta excelente que buen juego de normales por parte de luisillo de mexicali como de dolores se viene super cancel y así se nos va un yashiro que la verdad hizo un trabajo memorable para luisillo de mexicali tenemos buena recompensa en esta ocasión ya shiro funcionó mejor porque ya nos quitamos a gato de encima sin embargo pues ahora ver qué tal tenemos que lidiar con dolores buenas mix obtenemos command grab pero es el turno de chizuru uy no cae en el overhead excelente por la defensa es el contraataque vamos a ver si con un poquito el ix extendemos el daño tenemos la tumba de arena muy cuidado le cazan el rol excelente oportunidad para aprovechar todo el cancel y pues claro tenemos el climax pero no me suena que aún así no se va a chizuru no completito el daño sí claro claro muy bien aquí la verdad esto le va a dar un poquito de ventaja se va a curar dolores y pues otra vez silvi tiene que luchar contra todo mundo willy exactamente a nadar en contracorriente pero conectaba el cross up extiende follow up excelente de parte de silvi paula paula jumping blowback lo mantiene todavía sobre el coro con el de nueva cuenta el extra fuerte luego y los por abajo activa la extensión el combate claro que sí queda en un ocho por ciento running throw atrevido el muchacho sin miedo a la muerte perfecta y claro que sí por parte de silvi paula paula y se viene ojo el mejor antón de méxico por muchos vamos a ver hay que aprovechar normales tenemos daño dos barras y también bastante peligroso para luís y yo tiene cinco barras listas para hacerle bastante daño a antonov un poquito de presión tenemos el trade no le está permitiendo avanzar ahí vamos de nuevo está el aplicado excelentemente luís y yo cambio de lado listo para el cross up y mira nada más todo el daño es el experimento de silvi listo para el climax y pues ya lo vi con dolores pero no me digas también aquí se va a llevar a antonov bueno definitivamente el daño está del lado de luís y yo es exactamente de un personaje que la verdad está bastante arriba en el tier list de lo que es 15 la verdad hace un daño tremendo y lo estamos viendo aquí por parte de luís y yo de mexicali parece ser que le funciona bastante bien la estrategia veremos si ahora le voy a jerry logra adaptarse a lo que acaba de presentar luís y yo para así contrarrestar lo que ya vimos con este ya shiro de parte de luís y yo estábamos probando a ver si ya shiro era lo que podía funcionar y déjame decirte que ahorita muy bien pero cuidado con ese crouch y todavía se lo está perdonando bastante un excelente momento de presionar vamos contra pared o muy bien y estamos viendo a un le voy a ir más tranquilo para poder intentar ver en donde presionar un botón pero espérate porque me están haciendo mucho espacio regresa se retrocede y regresa ya shiro y con eso está consiguiendo buenos castigos así que todavía exactamente es el turno para avanzar de levo muy bien para la entrada no le está permitiendo brincar aquí se tendría que llevar a ya shiro pero nos están faltando un poquito los anteriores willy vemos ahora sí un encuentro un poco más parejo en cuanto a ya shiro y gato sin embargo todavía vemos que se le sigue complicando a le voy a ir y marcada el counter no al finza con el follow up alcanza con optar es gato precisamente gasta la mitad de un recurso 24 segundos en el timer no va a ser muy benéfico el bonus de vida para le voy a ir y aquí shizuro tiene que llevarse rápido a gato sí o sí para evitar una desventaja mayor de la que ya es y excelente entra a decir no cancelar con level one running throw lo mantiene todavía en la presión del corner viene supercuncel excelente de parte de le voy a ir y la ventaja se sigue extendiendo para el player número uno y vemos que aquí shizuro no está podiendo con gato o definitivamente no importa lo que pase en este momento para gato ha hecho muy bien su trabajo dejándole menos de la mitad de la vida cargando un poquito de los recursos aquí realmente luisillo es el que la tiene un poco complicado porque exacto tiene que buscar nada más un solo golpe ni siquiera con trade porque si no ya no se iba a curar al menos un poquito más shizuro y seguía corriendo el tiempo así que nos vamos a preparar aquí dolores contra shizuro y pues tenemos que jugar alrededor de todas las ilusiones también un poquito los coman grab las trampas de arena y mira nada más excelente para el 50 por ciento de la vida de dolores pero no se puede la defensa está ahí pero no puedes bloquear eternamente por el guard y si se escapó con el guard cáncer pero no hubo mayor castigo willy decide si invertir la barra sabía que estaba totalmente en peligro lucillo lo sabía también le voy a ir y continúa ahora con la presión está bastante parejo lo que sí quería repetir la dosis obviamente no iba a caer tan fácil está rodeando demasiado y eso le puede perjudicar un y sin miedo al éxito sin miedo a la muerte shizuro la sacerdotisa logra llevarse a dolores la usuaria del lodo de parte de la boyera y queda queda ántono con cuatro barras cuidado que puede hacer mucho en contra de shizuro y en contra de silvi todavía y cuidado no te le quedes viendo mucho tiempo tenemos comangra tenemos buenos normales y mira nada más en manotazo en el piso que pues exactamente último agarre siento que shizuro no sacó tanto como nos hubiera gustado aprovechando que todavía teníamos vivo el segundo personaje pero aquí viene buriburi tenemos a silvi lista con tres barras en contra de cuatro barras de antonov muy bien excelente para presionar vamos a ver qué tal con el cd unos cuantos los no mantenemos no mi gente me necesita que no se nos va volando todos pero no hasta ahorita silvi en la que acerta esta entrada aquí en fiesta de dropeo por parte de ambos se nota el sí se nota el nerviosismo y mira cinco por ciento de vida en zona peligrosa le voy a ir y su ansero pero cuidado que una entrada puede ser bastante lector se viene los poqueados no digo el ritmo sino de level one por parte de antonov advance cancer creo que si va a aprovechar todavía continúa con el polo excelente parte de le voy a ir y así ahora sí señores empezamos fuerte con esta reta se nos va silvi paula paula en un combate los dioses por parte de le voy a ir y dos a uno lucio mexicali se nos va a ronda de luces y pues mira déjame decirte que venimar un personaje súper sólido pero vamos a ver qué tal que podemos hacer en contra de yashiro que tiene unos excelentes normales también así que muy bien para la entrada de trash boy como que está empezando a calar que quiere hacer right lander quiere soltar un gancho que intentar contraatacar los aéreos ya se está dando cuenta que no está respondiendo mucho a los brincos vamos a ver si un poquito de los poques o el footsies por abajo puede detener a trash boy el raijin ken ya saben acaparamos buen espacio detenemos excelente para el air to air nos cambiamos de lado donde quedó la bolita yo no pensé que yashiro se fuera a cambiar en este momento de lado y mira de las mejores recompensas vamos a dejar a benimaru en crítico exactamente con un 5% de vida nada más está en crítica al brote exactamente pero cuidado que viene aquí el máximo campeón con su súper cáncer level one hace demasiado daño tiene un color bastante bueno que venía frontal agresivo sin embargo le para el carro con débiles por abajo oro sí ya shiro un personaje que gasta los recursos y realmente hace mucho daño y veremos si puede en contra del amado de la navaja claro que sí el hijo pródigo hablamos exactamente de kim cap one el ídolo de corea se viene con el super tan nivel one once hit para su causa queda en 10% hoy roll atrevido de parte de trash boy que pudo haber castigado kim cap one sin embargo también terminaba rolleando va a ser un modo se viene el confirme exactamente para gastar y si super cáncer level one precisamente es de lo que ha bloqueado que con una barra hace un daño enorme ya shiro o no y no ni se diga con esos reed excelente para intentar castigarlo con el agarre los air to air mira muy muy bien aplicados realmente aquí rail ander ya lo último que le quedó hacer es tirar algún gancho a ver si lograba castigar ahí porque no estaba haciendo muchos anteriores le estaba permitiendo mucha entrada a oro chi ya shiro sin embargo bueno lo aún no se queda corta en las mixos y los cambios de lado es también muy buen rango en las patadas pero tenemos counter tenemos reversal unos buenos ganchitos para aplicar vamos a intentar cazar la que no retroceda tan fácil no pues tras voy sin miedo a recobrar su turno y también cuidado aquí con los shatter muy bien es la entrada tenemos el 0 y queríamos un 6 john tal vez pero fue una buena decisión tirar el rol no quería quedar más tiempo bajo presión y estamos recibiendo daño que no deberíamos willy aprovechando de manera magistral el counter rail ander y nadando en contra de la corriente ya medio empareja la situación todavía una ligeria ventaja para luong demasiado atrevido buscaba de alguna forma castigar está en zona de peligro 29 segundos en el timer le conecta por abajo entra el combo sencillo fundamental sin necesidad de recurso 4 hit para su causa hace el combate de round king cap 1 se lleva a la usuario cuando también la gran luong pero cuidado que se viene de invisible dragon claro que si hablamos de ríos a casi uno de los robots actualmente buscaba antiaéreo marca el counter pero por la poca vida que tenía kim cap 1 se nos termina yendo de este round y pasamos con pues la verdad bastante pareja en cuanto a recursos y obviamente en vida y definitivamente recordemos que tenemos el cubo que muy bien para controlar espacio pero también tenemos los proyectiles los cross color por parte de heidern así que vamos a ver no decide ir completamente agresivo con todo el combo del stinger excelente para terminar con el storm bringer curarse un poquito pues se agradece y creo que la mix of web para rail ander aquí se cambia del lado pero muy bien castigado por trash boy cuatro barras y una entrada yo creo que se podría ir aquí cualquiera de los dos con todos los recursos tenemos el shatter strike pero se la dejó demasiado barata excelente el token confirmamos y aquí este primer punto se lo lleva a por abre el marcador de su lado el miembro de los tengo ex crew trash boy 1 a 0 la balanza se inclina hacia su lado pienso que ahí tuvo la entrada realmente antes y se pudo haber acabado antes sin embargo no sé yo creo un error de input no pensó que quedara tan poca vida para llevárselo al final de cuentas no le termina costando le pudo haber costado realmente pero pues bueno supo finiquitar bien con la situación supo aprovecharla y pues logra llevarse el primer punto gracias a toda la gente que sigue reclamando los códigos del machirino claro que sí muchísimas gracias esperemos que se acaben pronto y nos vamos con el punto número 2 orochi yashiro en contra de benimar un ninguno de los dos opta por replantear el orden y sus personajes paseo mira creo que en este caso nos hemos ido bastante parejos entonces definitivamente el cambio en el en el orden de la tercia hubiera sido un poquito complicado así que nos vamos a mantener aquí con benimar o que de hecho nos fuimos aquí a vida crítica para ambos pero fue trash boy el que todavía logró mantenerse muy bien gracias a que exactamente cada entrada y cada barra la gastaba correctamente necesitamos el daño aquí no estamos intentando ir por cargar recursos sino para sacar ventaja que si quiera nada más tremendo grosso para azotar a benimar y llevarse ya al primer personaje de raylander iniciamos bastante fuerte porque todavía se cura buena vida yashiro 34 segundos en el timer que le proporcionan un muy buen bonus de vida llega con un 10 por ciento menos y se convierte en 15 y sigue aumentando ahora en manos de equipo tan bueno tiene pues diríamos tiene la entrada supercance level one tiene follow-up exactamente muy reset entra por abajo en el cáncel hace que gaste el recurso y poco a poco se está llevando a oro si ya sólo fue el personaje que le costó anteriormente que se lo tiene que llevar rápido sí o sí huy pata fuerte por abajo todavía marca el counter a favor de kim cap 1 y se logra llevar a oro si ya quiero también con una muy buena salud para su causa de raylander no muy bien la verdad es que mantenernos con la vida completa nos sigue dejando una situación bastante pareja excepto por esa barrita extra en máximo listo pero es la entrada de luz que mi gente me necesita se nos fue lo completamente con el level one definitivamente un gasto importante en el que esperemos que no le vaya a pesar tanto atrás voy sin embargo es la oportunidad de raylander para ahora sí comenzar a cazarla y tener un poquito más de presión también está jugando un poquito alrededor de los trade y los aéreos pero aquí atrás voy se mantiene en la tierra todavía no estamos viendo tanto anterior está permitiendo brincar mucho cuidado con este counter vamos a ver si abrimos la defensa un poquito con unas patadas bajas tendremos el intercambio de los shatter strike y déjame decirte que aquí gracias a que trash boy fue el segundo en hacerlo funciona win si contrarresta y queda para su causa el el share de strike se ve una situación totalmente diferente hoy qué buena forma de esquivar el proyecto por parte de header se está viendo cierta superioridad por parte de este tipo y sin embargo también se termina equivocando se pone risa que los risas gasta el recurso perfecto y así se ha estado yendo la partida en la que traigo y toma una ventaja bastante buena y luego llega right lander y le arrebata totalmente esta ventaja y en pareja las situaciones ya van tres round en lo que fue en los que ha sucedido esta misma situación realmente nos tenemos que ir a pelea de anclas y exactamente podemos quitarnos de encima aquí los cross-corder no va a funcionar tanto los proyectiles en esta ocasión excelente para el cánter lee uy qué buen crossover con ese jump sí pero híjole no pudimos capitalizar más necesitamos un poquito la extensión en el gasto de la barra que ya pesa cualquier decisión última oportunidad para que raylander pueda intentar cobrar este punto tres barras para arriba exactamente pero yo sigo viendo que busca sus trades muy importante cuidado aquí muy bien buena decisión para no seguir soltando golpes pero no no y no logra capitalizar esa entrada willy veremos si no le termina costando porque ya tuvo oportunidades para definir quitar esto y anotar el primer punto jumping blowback viene el combo claro que si logra llevárselo right lander poniendo la situación uno a uno a pesar de que ya había tenido varias oportunidades se pone en parte la situación uno a uno nos vamos directo al match point ninguno de los dos se quiere ir al camino de la serpiente a la ronda de lucer y están demostrando que tienen hambre por seguir en winners por el camino un poquito más cómodo entonces veremos si si hay cierta adaptabilidad porque la hemos visto por parte de ambos ahora veremos quien abraza este último punto para su causa y sigue avanzando en el bracket de ganadores bastante parejos y este match ha ido muy muy cerrado pero necesitamos ver aquí que alguien pueda sacar un poquito más de ventaja ya habíamos iniciado bastante bien con benimaru pero trash boy no está dispuesto a ceder su turno tan fácil estamos aquí brincando excelente vamos a tener que retroceder ryan lander quiere jugar un poquito más defensivo porque están ganando todos los air to air tenemos el cambio de lado y ya sabes una barra vamos por daño seguimos aquí azotando al pobre benimaru tenemos que aprovechar esto todavía buen rango de vida para oroche y última entrada todavía se va a dar el lujo de quizá curarse completo vamos a ver aquí y definitivamente esto pinta muy bien para trash boy excelente de hecho pinta de una manera bastante favorable veremos si el ídolo de corea puede otra vez emparejar las situaciones como lo vimos en la anterior batalla viene con el antiaéreo marca el counter para el usuario de la tierra seca hablamos de orochi yashiro no de los aquellos se está rodeando demasiado no lo ha aprovechado un crédito en el air to air contra favor de ninguno ahora marca por dios yashiro reversal de parte de kim 43 segundos en el timer esto acaba de empezar está el daño ya bastante marcado ambos aquí la ventaja tiene que extender la atrás voy y lo está haciendo de poco a poco hoy movimiento de carga viene ejecutado jumping blowback le marca el counter uso de normales shard el strike se va a venir no no alcanza ahí pero mira nada más por parte de atrás voy el engaño la mentira comangrap ni ex y esto es todo para el ídolo de corea desventaja enorme para el player número 2 muy bien tenemos completamente aquí un solo personaje tiene que lidiar contra 3 complicado pero no imposible en mi opinión vamos a ver qué tal le va a rylander uy mira que apenas y el stingero lo logró alejar un poquito y casi se lo castigaban y vamos ahí vamos lo vamos trabajando tenemos la perfect fight no gastamos realmente más que un poquito el y ex con este último stingero pero ahí están las cuatro barras que tendría que aprovechar un poco de daño y luego tirar todos los recursos hacia luong para poder intentar irse lo mejor posible contra río y este whiff no logra castigarlos se le empiezan a ir un poquito las oportunidades trash boy está esperando que tire algún cross cutter para empezar a hacer los jumping necesarios excelente pero unas patadas bajas hay que ir seguros no tenemos que presionarnos todavía tenemos ventaja con dos personajes vamos a intentar una entrada más no nos mantenemos con el salto neutral vamos a intentar retroceder cuidado porque raylander si está decidido a intentar cazar la pero siento que esta era la oportunidad de oro tenemos el shatter strike que hasta todas las barritas listo para el level 2 y pues con eso tenemos el que yo y justamente el que sale victorioso es trash boy fue manejando la victoria la trampa de poco a poco trash boy realmente era lo que estaba buscando y bueno pues también reina de los mix-ups pero primero vamos a ver aquí a la bella shermie pero oroche shermie donde podríamos ya jugar un poquito más alrededor de proyectiles así que también tenemos a llamas aquí que aún ya le castigaron ahí con un reversal un poquito se tiene que acostumbrar a la distancia de lo que pone en ser o ser mi excelente para el cambio de lado tenemos un buen inicio vamos a seguir presionando una vez más aquí ni siquiera le da tiempo durante intentar responder y decide hacer un rol para escapar de ese 0 y el 3 finalmente cobra al primer personaje de durán ha iniciado bastante bien causa en este caso willy va a llegar prácticamente nuevecita de paquete orochi shermie la usuario del relámpago la contraparte de benny mario nitaido claro que sí en contra de su compañero en forma normal yashiro del new face team busca buena la cancelación cada positivo no sé por qué no se defiende ahí durán les continúa ambos en el juego del neutral no quiere proponer ninguno es durán les el que termina proponiendo y la lleva al córner gasta en el shuttle strike pensó que iba a machar algún movimiento no termina siendo así que termina perdiendo claro que sí y super canceler igual buena toma de decisiones por parte de durales eso no se lo esperaba se viene el próximo claro que sí el daño es enorme por parte de yashiro lo dejan posición de o y excelente jump y un puñete débil y esto para oroshis shermie así se reduce la ventaja de caos en cero prácticamente exactamente todavía nos curamos bastante buena vida así que casi como si no hubiera sufrido daño yashiro y sin miedo a volver a entrar no hay respeto para silvi teníamos que hacer ya algo un poco más defensivo tenemos los proyectiles también sobre la mesa pero durán está haciendo muy buenos brincos entonces en este caso le va a costar un poquito de trabajo al menos que ya quiera empezar a aplicar unos anti airs así que vamos a intentar empujar exactamente nota que quiere presionar demasiado con este golpe así que es el momento del shatter excelente tenemos el doble overhead querían aplicar la misma pero bueno silvi se salva a poquito con el booty booty extendemos tenemos daño y buena paciencia para durán pensé que iba a soltar algún botón ahí y exactamente la logra casar y pues parece el hombre araña aquí yashiro porque de pared a pared y va brincando y mira ya se llevó a silvi utiliza bien los recursos con los que dispone durán a pesar de que ha sido mucho de confirmar con una barra aprovecha bastante bien los contras ha sabido castigar de buena manera pero cuidado que se viene la coprotagonista hablamos de la chilena la mismísima isla en compañía de amanda así que cuidado como bien lo mencionas con esos mix up letales pero hoy durán les que no le tienen miedo al éxito con ese antiaéreo con armor incluido que era positivo buscaba con el blowback ambos en calidad de juego neutral el sonido por parte de isla toma la distancia air to air con blowback incluido de parte de isla se lleva a yashiro nanakase pero parece que vuelve que vuelve en forma de fichas pero que si hablamos del mismísimo heraldo de orochi hablamos de yashiro de la tierra seca y mira yo creo que si aplicamos el juego fuerte de de isla también podría ser bastante complicado pero durán agresivo directo y efectivamente una entrada muy atrevida pero mira nada más que buena recompensa no puede ser el cambio de lado directo para la guerra no le ha permitido ni una vez soltar un golpe última entrada gracias al level 2 pues esta pelea ya se acabó definitivamente me impresiona como durán mira ni siquiera se detuvo un momento a pensar lo dijo yo voy a irme a una entrada y de hecho funcionó las tres veces en mi opinión willy si sabía técnicamente que era no cederle espacio a isla no sabía perfectamente y pues sabemos que orochi yashiro precisamente es un personaje que es fuerte en el cuerpo a cuerpo no en los coman graves en el clip de film tienen 50 50 entonces no permitió en ningún momento que que isla pues ganará espacio en el stage y así pues termina llevándoselo y en perfecto tenemos por ahí a un caso caos algo desesperado pero aguas que se viene más irán oye decide replantear un personaje veremos si le funciona y le paga buenos réditos a caos necesitamos ver también que llamas aquí brille un poquito más la verdad aquí le costó mucho la pelea en contra de orochi share me y en este caso pues ni siquiera hubo como tal el cambio en el orden así que dice creo que ya entendí tal vez qué es lo que tengo que hacer así que vamos a ver vamos a ver qué tal y qué va a pasar también ahora con el cambio hacia el personaje de mai vamos a iniciar con el serpente slash muy bien excelente movimiento para poder acaparar algo del espacio sin embargo exactamente por estos proyectiles de shermie le va a costar algo de trabajo me están cazando mucho el rol y lo sigue haciendo mucho ojo con eso eh porque aquí sí se puede llevar un castigo muy pesado está buscando alguna entrada pero todavía no la ha sido posible excelente paciencia para caos se va en un juego más seguro a sólo unos cuantos golpes pero todavía no un combo completo willy si no había dado nada concreto para ambos han sido puro a base de pokeos a base de combos sencillos de parte de orochi shermie aplicando bastante bien en una técnica de hit and run para su causa charter strike y benéfico de parte llamas aquí decide botar el recurso sabe que tiene totalmente la ventaja todavía tiene oportunidades exactamente texto bien ejecutado por parte de durán es para quitarse el caui el agarre precisamente buscaba entrar por arriba pero sabemos que shermie tiene un anterior bastante bueno 24 segundos corrió bastante el timer sin embargo no recibe mucho daño orochi shermie veremos si el mvp de parte de durán les puede sacar la casta otra vez de nueva cuenta por el equipo y hacer el trabajo que hizo en el punto anterior híjole otra vez se nos va volando y así de pantalla completa pero no te preocupes aún alcanzamos aquí a castigar de alguna forma orochi shermie sin miedo al regret bash todos listos para poder dejarlo ya con bastante daño yo siento que si aquí no aprovechamos los rayon y los buenos 0 shermie no va a poder cargar más más aquí barras para mai y ya está sufriendo bastante daño intentamos el trade listo para los anteriores no le está permitiendo brincar vamos a la decisión más difícil que hago presiono botón me espero excelente para la entrada listo para el set up con el rayon sin miedo aprovechar siempre la distancia de este golpe para cazar algo que está haciendo si sólo avanzando o brincando tú como ves willy si le ha castigado varias veces es de bandas parece ser que ha leído bastante bien el patrón de parte de caos porque tantas veces que ha propuesto eso ya shiro lo ha conectado pero cuidado en maishira no y conecta el perfect fight claro que sí ya está bastante mal 3 yo ese ya shiro nanakase así que pues no era una tarea tan difícil más para un personaje como mike es buena en el zoneo que es buena la distancia veremos si aplica el juego del spacing del main game por parte de mike es realmente en lo que batalla orochi ya shiro precisamente él está jugando bastante bien en juego del space y en el juego del zoneo casa bastante bien el jumping se viene la extensión del combo el polo es correcto deciden invertir el recurso venía con él fue ahí el maiteo share restry de parte de durandes sabe que si muere no se va a llevar las barras de su casa así que pues prácticamente decide invertirlas bastante bien veremos si puede darle vuelta a la situación continuó agar cancel de parte de maishira no y para continuar en su posición bastante privilegiada ay no queda positiva que negativa perdón finúa está en zona de peligro el sur termina siendo gastan el share strike queda muy pero muy lejos golpe normal de parte de maishira no y así se va uno a uno en el marcador es que mira si estamos jugando alrededor de proyectiles aquí el cauchosen fue exactamente lo que necesitaba porque al tirarlo vamos a aplicar la vieja confiable vas a tener que brincar me vas a buscar cazar y esa es mi oportunidad de castigo así que se me hizo muy buena decisión el cambio hacia este personaje sentí más ágil a mai la verdad le costó mucho trabajo cazarlas hasta iba de lado de lado de lado y nomás no la lograba cazar correctamente así que tuvimos que irnos para esta pantalla tenemos nuevo personaje para durán y pues ya viene aquí el señor el corporativo el james howard listo y ahora tenemos el cambio importante vamos a tener aquí en punta a mai muchísimas gracias chicos por estar ayudándonos con el macho y no ojalá que sigan disfrutando de este gran macho se viene el papá del hijo dirían por ahí el jefe de la mafia obviamente de south town el gran james howard en contra de maishira no hay otro personaje también bastante fuerte en el cierre es actualmente veremos si le funciona tiene un juego bastante versátil puede aplicar el zoneo y cuando es la oportunidad puede aplicar bastante bien el juego frontal como lo está proponiendo en esta ocasión para hacer que él le está funcionando veremos si maricera no puede levantarse con la victoria lo deja todavía en el correr continúa con la presión y eso le termina costando un poco de vida pro hoy buscaba el reversible bastante invenéfico para la causa de durandes shippuken kai claro es que sí en el cachosen bien entrada pero es el que va a ser todo para el jefe de la mafia 37 segundos todavía en el timer casi 40 así que el bono es de vida va a ser muy pero muy bueno todavía para maishira no y excelente la decisión de obtenerla en punta como que se dio cuenta que funciona muy bien para mantenerse cargar recursos y mira muy buenas entradas también que ha logrado conseguir gracias a la agilidad pero cuidado recuerda podemos brincar los proyectiles y castigar soltaste botón tenemos shatter strike muy bien para el super cancel aquí sí o sí tenemos que buscar todo el daño posible y muy bien aplicado el salto neutral en un agarre es que lo está respetando estamos empezando a respetar un poquito más allá shiro y esto no sé no le está funcionando del todo a caos cuidado con esa última entrada excelente para el air to air aquí vamos a ver si quiere jugar un poquito más seguro hasta poder terminar al primer personaje de caos podemos incluso buscar un trade chip damage hay opciones excelente castigado tenemos el agarre y pues ya se va casi prácticamente sin daño si un pequeño rasguño una caricia llega nuevecito de paquete en contra de una roja y shermi que se le complicó bastante a durán en el punto anterior veremos si no le cuesta aplicando todavía el juego ahora un poco más frontal con oro y shermi continúa siguen poniendo movimiento ahí durán les el air to air termina siendo benéfico gar cancel botando el recurso no alcanza a conectar ahora sí te alcanza a cubrir bastante bien el caos continúa todavía esa presión con oro y shermi toma la distancia ahora aplicando un juego de fit and run claro que sí toma un poco la distancia shatter strike nada más este muchacho no desinvertí el recurso buscaba con el crossof el esquive de parte de caos busca de nueva cuenta queda hoy falta fuerte para abajo el tour a favor de oro y shermi de nueva cuenta es el personaje que durán no ha sabido mucho cómo contrarrestar y ha sido el que le ha costado mucho pero mucho jaceo definitivamente aquí lo que tienes que lidiar con oro y shermi es que tienes que lidiar con los rayon todos estos setups con la bolita que la verdad sí le ha costado un poco de trabajo a durán pero pues si nos quedamos mucho tiempo bloqueando contra yashiro qué crees que pase tenemos los coman grad listos y pues si había barras hay daño vamos a ver si nos podemos llevar rápido oro y shermi excelente para solo brincar agarrar y listo para los castigos no me digas podemos voltear perfectamente la situación gracias a toda la ventaja y que todavía tenemos a isla en caso de emergencia dos barras del máximo que tenía durán y se la lleva a caos definitivamente oro y shermi y la decisión del cambio hacia más iranui y tener la punta ha sido lo que necesitábamos bien y a heider o pues por defecto y ahora opta por una nash no sé cómo le funciona aquí al miembro del clan del malo yo creo que esto sí depende muchísimo de que atrás voy este o sepa algo de este macho es lo que más no podría confundir en dado caso ahorita el problema va a ser lidiar contra yashiro y que pues ya vimos algo súper característico del juego de reino agresivo rush down vaya forma también de controlar muy bien el espacio a través de los normales ni se diga del force y de yashiro muy buena patada también y mira nada más no se lleva prácticamente daño se cura y pues ya vamos para el segundo personaje y creo que no hemos tenido de las mejores recompensas porque apenas cargamos una barra will sí sin embargo tiene a un yashiro nuevecito de paquete viene machando con el débil intentando buscar algún tipo de frame trap la presión el buen que no alcanza a castigar ahora entra excelente va a aprovechar si el yo gol bien ejecutado súper cáncer level one de parte de luong para la cancelación y continúa todavía con la presión sobre el córner hoy funciona como antiaéreo y la patada de parte del web lo regresa con este patrón y continúa con la presión puede ser que ese ya se está viendo bastante difícil en contra de la su área de taekwondo pero cuidado se quería levantar machando movimiento viene el avanzado claro que sí logra esquivar hacia atrás viene se le está dificultando en estas últimas instancias llevarse a yashiro nana castle el tour termina siendo para rino y lo sigue drenando de energía no es que demasiado daño incluso que ya se podría llevar a luz esta sería la perfecta oportunidad exactamente barras recursos presión e incluso recuerda no podemos bloquear eternamente tenemos aquí la barra el guard entonces eran muchas decisiones en el momento y de los peores escenarios no nos pudimos llevar a yashiro y ya tenemos que llevar el peso del mundo solamente sobre río así que dos barras el máximo de un coque listo para intentar calmar un poco allá pero rino no está dispuesto a bajar el ritmo y mira nada más el counter excelente con el advance tiene que respetar un poquito más o aquí atrás hoy exactamente incluso quizás lo hubiera recibido un poco más de daño y algo que ya cada vez le está perjudicando más en esta situación y ahora vamos a ver qué vamos a hacer con nash como ves willy veremos que presenta rino con el personaje es un personaje que casi no no lo he visto realmente utilizarlo veremos si si le funciona tiene unos jogos bastante buenos unos buenos continuaciones de combo y nash buenos follow up así que veremos si los aprovecha tras voy levantándose poco a poco nadando en contra la corriente pero cuidado aprovecha el counter precisamente esto es de lo que estoy hablando ahí carga la patada y en la flor muy bien por parte de rino se va a venir efectivamente todavía tiene la capacidad de nueva cuenta se nos va atrás voy punto para el clan del mal se de merino levantándose con la victoria y todavía tenía ahí una crimson para su reserva la verdad en el momento en que luong no pudo terminar a jashiro que lo tenía contra pared y yo creo que fue el declive totalmente todo se fue para abajo incluso bueno podríamos decir que si le tomó tres personajes poder derribar a jashiro eso sí fue sumamente complicado sin embargo me parece que no va a haber cambio en el orden aquí los personajes nada otra vez necesitamos el enfrentamiento de la jashiro army listo para iniciar así que vamos a ver qué tal cuál es la decisión de trash boy que ya sabemos que la de rino es sí o sí jugar agresivo ya intentábamos aquí el cambio de lado excelente para el poni pero no pudimos capitalizar más hay que respetar cuidado no podrían presionar botón tenemos el counter sigue absorbiendo daño y algo que no va a pintar muy bien porque se podría ir muy rápido el primer personaje willis efectivamente han pasado tan sólo 20 segundos y ya vemos a un oro sí ya suelo en su crítica al blog así que pues esto está yendo rápido termina marchando movimiento a través de nueva cuenta atrás voy y este oro sí ya sí lo de poco a poco se sigue yendo ahí buscaba intentaba el castigar el rock ahora sí se viene supercance level one efectivamente por parte de trash boy haciéndole daño al jashiro nana casi de rino buscaba excelente con el 6 para evitar el daño counter el juego de normales por parte de ambos están presionando herto era favor de rino se va ya shiro oroshi por parte de atrás voy y así viene el segundo personaje veremos si puede finiquitar lo rápido o si se repite la historia del punto anterior necesitamos mantener esos mix of los rangos de longa aprovechando lo posible porque exactamente rino ahorita no se va a detener también gracias a que tiene dos barras pero es la entrada de trash boy lo que podría definir todo exactamente ahora si nos podemos llevar a jashiro sin recibir realmente nada de daño prácticamente sólo un golpe se llevó así que vamos bien tenemos el 2 a 2 sin embargo una vez más tenemos que lidiar sabemos el macho o no es un personaje como bien mencionadas no lo vemos tanto así que long tiene que hacer lo de siempre vamos a buscar los cambios de lado tenemos algo de presión excelente para el error no lo quiere dejar escapar tan fácil toma el riesgo es el challenge del counter pero todavía atrás voy está jugando un poquito más defensivo y más paciente willy si me parece que está funcionando pero cuidado que un error puede hacer que pierda totalmente el hilo del combate siempre el guard cancel a punto despacio pero lo que rino presenta otra vez el guard cancel el rol incluido gasta el recurso de tu error a favor de long busca cross up no no logra conectarlo de manera efectiva y no logra capitalizar se levanta con wake up que es lo que quería proponer este muchacho queda en zona peligrosa va a actuar el chip damage que es lo que si bien ejecutado parte de rino la presión que era totalmente suya el córner se convierte en su amigo se convierte en una prisión para atrás voy así se nos va el segundo personaje viene el dragón invencible claro que sí y mira precisamente lo que hablo aprovechando bien los hunters el gran rino para pues aprovechar los juegos y el follow up con el que cuentan en esta situación no y definitivamente se cruzó para la entrada que me llama la atención no terminamos de aprovechar el máximo quizá podríamos haber hecho más daño ahí pero no te preocupes todavía este combo no me digas sigue tenemos no bueno no bueno que podemos decir definitivamente willy rino dijo por si no me habían visto usar este personaje pues él es va una probadita la verdad es que sí y bueno es que también con esto de las probabilidades del crítico pues es interesante así que vamos a ver qué tal chicos ya tenemos aquí el primer enfrentamiento listo para el 5 que y todavía contra el isabel que bueno por un tiempo también se dejó de ver pero yo creo que todavía es posible aprovechar el potencial de cada personaje así que ya tenemos una entrada excelente para el crítico vamos poco poquito apenas sólo para calar qué quiere hacer el oponente cómo quiere responder a mis aéreos y estamos viendo que le está costando trabajo a huevito aquí intentar brincar correctamente para poder salir de la presión bajo la pared y cuidado está buscando el último air to air pero ahora sí consigue su entrada el súper cáncer pero creo que buscaba un crossoff y no lo consiguió williams vemos a un chingo bastante consistente por parte de de deuteros de los loas de legion of angels claro que sí la verdad está utilizando bastante bien el personaje parecer que a támago se le está complicando pero cuidado que se viene el blog de parte de támago se le cae no alcanza a conectar bastante bien capitalizar de forma correcta pero cuidado que ahí ya lo tiene en situación de presión buscaba el overhead atrevido el muchacho demasiado demasiado castigado con un tron y así se nos va un chico y aunque que la verdad desempeñó un trabajo bastante bueno en manos completamente de acuerdo aquí todavía no ha logrado condicionar en mi opinión a tamago lo suficiente así que cuidado con esos riesgos y mira nada más ya el castigo que se está llevando muy bien capitalizado el daño ahí está el reset tenemos el knock down vamos a ver si quiere presionar botones de utero si se lo está pensando muchísimo bien el agarre excelente y podría llevarse elisabeth pero podemos intentar también jugar alrededor de los remolinos y el agarre es el que termina el trabajo mira esto si le costó bastante si peso porque elisabeth todavía aprovechó lo que le quedaba de vida no se cura completo y pues al menos le deja una barra a culas sí exactamente hay una ventaja pequeña para culas en cuanto a la estamina del personaje pero cuidado que aquí precisamente el juego del sueño puede ser bastante importante pero no se viene el corner carry de parte de culas llevándoselo hacia las esquinas derechas ahora continúa se viene la activación pero tiene que aprovechar tiene que optimizar perdón los recursos de buena manera va a gastar no se queda solamente en el coro activación después de lo que se nos va a ir la princesa del jet claro que sí queda en zona peligrosa se le cae no se queda 33 segundos está en zona peligrosa de ustedes ahí intentando presentarse bien ahí los teleportantes y los baiteos de parte de goenit una toma un poquito la distancia no alcanza a conectarse el remolino el ataque de viento de parte de goenit y se nos vacula con un más bastante parejo por parte de definitivamente esa oportunidad de oro se fue completamente pero aquí viene rock power listo pero cuidado con los yo no case porque recordemos que tiene diferentes distancias entonces no te puedes confiar tienes que acercarte con cuidado y mira aquí viene goenit tiene la delantera tiene cambio de lado pero no está mago no se arriesga a intentar algún golpe alguna mixo sigue siendo aquí literal una pared humana no puede brincar no puede pasar a través de estos remolinos tan fácil o recuerda que también tenemos el chip damage sobre la mesa excelente para el teleport toma el último riesgo no logra que castigar no es la última oportunidad de tamaño con cuatro barras y no se puede llevar agua y mira aunque se nos vaya este personaje de todos modos ha tenido una excelente recompensa y yo creo que incluso lo puede terminar esto definitivamente no pinta nada bien para tamago la verdad es una situación bastante difícil pero no hay que cantar victoria antes de tiempo tiene cuatro recursos y precisamente está mago es uno de los amos del combate claro que sí gastan el garcán se sabe que está en zona de peligro aquí de un pero tiene que jugar de manera inteligente jugar mediante el zoneo no tiene mucho que arriesgar realmente y es lo que está presentando precisamente juego de spacing tenía absolutamente todo a su favor no tenía por qué arriesgar absolutamente nada lo sabía bastante bien así que pues bueno optó por ese ese estilo de juego y le termina funcionando punto para de uteros 1 a 0 en el marcador aquí vamos a tener que volver a lidiar con lo que habíamos visto en un match anterior de hecho un poquito alrededor de estos proyectiles el yonokase recuerden puede aparecer aquí en tres distancias y lo mismo con el rayón de orochi shermi así que muy interesante la estrategia vamos a ver si se puede adaptar tamago lo más rápido posible tenemos que ver también qué tal cómo le va shingo en este caso contra elisabeth porque recordemos que había tomado una importante ventaja con este personaje sin embargo exactamente tenemos que jugar alrededor un poquito también de los crítica lo totalmente el a ring y nos tiene que ayudar en situación de combo y optimización así que vamos a ver excelente para pasarse por debajo tenemos otro crítica el excelente para el daño ahora sí arrancí está al lado de shingo y lo que podría incluso ya terminar el primer personaje de tamago un solo trade paciencia vamos a ver cuál es la decisión final para llevarse aquí a elisabeth que incluso podríamos intentar optar por el chip damas de willy precisamente hoy gastando recursos a pesar de que lleva bien la ventaja y de utero parece que se sabe esperando viene la oportunidad por parte de tamago va a ser todo no se le termina cayendo no provee sin embargo funciona como si fuera el reset reset que no es reset diría por ahí la rasilla y de nueva cuenta se lleva el primer round está mago en contra de shingo yabuki un chingo yabuki que no ha logrado pues finiquitar para su causa los rounds así que pues continuemos veremos si aquí el mvp por parte de genjuro del gran loa de utero puede hacer algo al respecto pero cuidado que se viene el corner combo invierte los recursos deja caer de nueva cuenta funciona otra vez viene más van strike queda positivo y comparten el golpe 45 segundos en el timer pero cuidado que con goen y realmente no es seguro porque lo vimos en el match pasado lo que puede hacer de utero con este personaje exactamente y que no brilló tanto cola como hubiéramos querido pero qué tal si ya se adaptó excelente si yo no casi completamente al otro lado de la pantalla le deja una apertura completita tamago hoy tenemos muy bien el daño unas patadas bajas abrimos la defensa y que yo creo que aquí gastamos la última que nos queda de la barrita excelente incluso perfect fight teniendo casi el 50 por ciento de la vida de goen y excelente para tamago yo siento que ahí ya está empezando a tomar más confianza pero a ver qué tal le va contra oro chicherni con cuatro no cinco barras y el máximo listo willy sí pues tamago sigue proponiendo ahora sí existe el texto para de uteros tiene una tarea bastante difícil baja proponiendo el castigo y el daño si los meses eléctricos por parte de oro chicherni de nada cuenta esto que la verdad muchos jugadores terminan cayendo es precisamente lo que es bueno las herramientas benéficas que tiene el personaje todavía continúa la princesa del hielo hoy esquivando no le tiene me viene activación pero también tropeando se le puede costar bastante todavía viene el swing mode ahí por parte de de uteros de tamago que no quiere presentar absolutamente nada de juego continúa bien y tan ron de parte de tamago se viene el aliento del hielo conecta por abajo termina dropeando un simple trou para castigar la ex agente de nes claro que sí continúa de nueva cuenta de rodeando demasiado patada fuerte por abajo 20 segundos quedaban en el timer 1 a 1 en el marcador princesa del hielo se lleva a este punto y todavía quedaba un personaje de reserva para tamaño fatal fatal no poder haber confirmado ese overhead era para ya llevarse a cul ahí pero cosas que pasan definitivamente podemos fallar el golpe que necesitamos en los momentos más críticos eso suele pasar pero algo que me llama la atención tamago ya aprendió bastante bien de su primer match este que perdió y ahora ya lo estamos notando así que mucho cuidado en dejar viva elisabeth es que es un personaje que pudo perfectamente pelear contra shiro y goenitz ha sido muy difícil ya empezamos bastante bien aquí un poquito más decidido por parte de de uteros quiere aquí esperar a que cometa el error tamago y ahí está ni siquiera la ayuda aquí el escudo no puede reflejar nada y excelente para continuar porque yo creo que aquí en una entrada más se podría llevar a elisabeth sin embargo tendremos que jugar un poquito más seguro más arriesgado esto depende muchísimo última decisión podría incluso llevárselo con chip damas pero se está repitiendo la historia jaceo que es de ser porque esto ha pasado muchas pero muchas veces en las que prácticamente 5 tiene la victoria en sus manos y prácticamente llega elisabeth plantor y le arrebata sus sueños no por una ni por dos sino por tres ocasiones en este combate viene goenitz claro que sí el usuario de la tormenta del aire es parte de los hackers bien elisabeth plantor se intenta otra vez tomando un poquito la distancia con la muerte para abajo continúa con el telé por bien de parte de de uteros se llevará si alisabeth plantor se le puede causar un poco más de problemas como en el punto anterior sin embargo ahora sí decide y logra llevarse rápido alisabeth 2 excelente también para empezar a jugar un poquito alrededor de los trades pero ya vimos que cola también yo creo que aquí está decidido jugar más agresivo tamago se siente con más confianza gracias a la anterior victoria así que cuidado nada más hay que intentar posicionar bien los remolinos pero tenemos el river una vez más comangraff excelente para aliviar algo de la presión porque si tamago está haciendo muy buenas entradas pero es el turno de deuteros tiene que gastar los recursos vamos a ver todo y excelente y la última barra correctamente usada para poder llevarnos rápidamente a kula y mantener esa ventaja de los dos personajes todavía guenitz segura un poquito más de vida y pues hay que ver qué podemos hacer contra rock tres barras y el máximo güey y termina el mago gastando el recurso esto puede ser una desventaja marcar pero cuidado que se tiene exactamente a la mitad del recurso para la causa de tamago oro shi shermi viene por parte de deuteros a intentar librar esta situación tamago no cuenta más que con la mitad de un recurso casi dos barras para oro shi shermi tiene que tomar un poco la distancia si logra hacer la mago que entre en su juego puede ser causa perdida sin embargo también de usted tiene que jugar de manera inteligente precisamente es de lo que estoy hablando un poquito la distancia hoy el refugio en que no alcanza a conectar ante aéreo bien ejecutado decide con el bandas continúa el cruzón claro que sí 13 hit para su causa continúa la distancia está en zona de chip damas creo que quita mago que es el que intenta proponer mira desesperando presenta la trampa de uteros se nos va a tamago a la ronda de lucer avanza creo que sí el de los loa y así finaliza esto mi jaseo la verdad exactamente dos leyendas vivientes de lo que es el cofe en méxico hablamos del poderosísimo ruleta cdm loco en contra de la leyenda es el abraham que quieres hacer habrá miran la cara quiere llorar ardería por ahí es el legendario vídeo hablamos del mismísimo shadow ex viene que das yori y claro si le encontraba de gis benimaru y llamas aquí de parte de loco vivir a abraham sabe lo que tiene que hacer diría que es lo que quieres hacer pues lo que quiero es ganar en esta noche en esta tarde con este poderosísimo pitas que continúa todavía con la presión pero cuidado que se viene el jefe de la mafia y sabemos que este pero pega macizo ya vamos bastante parejos así que cuidado si queremos intentar si poder llevarnos rápidamente al primer personaje última entrada este brinco lo traiciona excelente para abrir la defensa con unas cuantas pataditas bajas y listo con eso nos hemos llevado a que y dash sin embargo siento que no se fue así tanto con las manos vacías nos quedamos una barra lista para yori y pues 50% aquí de la vida de gis hoy casi las en el predictable excelente para comenzar a presionar pero también saber cuándo tener que detenerse muy bien para la última entrada con el c y listo para el remate tenemos una perfect fight bastante parejo pero un poquito más de ventaja para shadow gracias a los recursos que ha conseguido witty si por media media barra es ventaja simplemente para yori yagami yagami perdón el lemo favorito de los niños de los coferos claro que sí en contra del máximo campeón hablamos del guapo del ricachón benimaro ni caído que ahí no corto ni pérez eso conecta una flash kick traído de las manos de loco pero viene la activación de equismo claro que sí supercancel con level one supercancel concluido no teme y no ama los recursos shadow ex decide invertirlos ya no cuenta con el loghi de alguna forma pero que venimaron y caído también es bastante peligroso se viene ahora toma la posición loco veremos si se logra llevar a yori yagami uy yo creo que aquí está empezando a dominar un poquito más el espacio aéreo lo estamos viendo agárrenlo y excelente para el gancho o sea esta fue la cereza en el pastel definitivamente loco le indicó que no lo iba a dejar salir y buena decisión sin embargo vamos a tener también que lidiar un poquito contra clark en amo de los 50 50 si te le quedas viendo mucho tiempo te va a hacer un command grab seguramente aquí depende la decisión de shadow loco reconoce esto así que intenta primero jugar un poco más agresivo contra él para no darle tantas aperturas pero ok cuidado porque shadow ya salió de la pared excelente para las patadas bajas le está interrumpiendo los rol cuidado no le está permitiendo avanzar correctamente ni siquiera retroceder sin irse con un golpe tenemos la última respuesta de loco vaya para castigarlo dejarlo en crítico finca el command grab y definitivamente loco se vio quizás la que no un poquito con el primer personaje pero yo lo vi más seguro con de animar un sí loco feste tomando la batuta del combate con su minimaru no dejó en ningún momento que respirar a shadow es no pudimos ver a su mítico clark en acción como lo acostumbramos ver veremos y si shadow ex puede en contra de minimaru vimos que se le complica se le complicó bastante como no si sabemos que actualmente minimaru es de los fuertes en lo que es esta entrega de cof 15 en este último parche que y dash en contra de yis howard de nueva cuenta esperemos si puede llevárselo ya que esto también este tiro es fundamental para la reta es lo que hemos bueno lo que vimos en el punto anterior parecer que loco empieza a tomar el hilo del combate y empieza a extenderlo hacia su cosa continúa counter creo que sí poni por tan fuerte por abajo busca con el entra y que alcanza a quedar positivo para el yogo la aprovecha totalmente la oportunidad a mí pero todavía la mitad tiene la oportunidad de hacer con el follow-up bien con el confirma y finaliza con dpi buscaba tectro bien ejecutado por parte de lo que retrocede un poco el que logra llevarse al yis howard de loco una pequeña ventaja no muy favorable sin embargo ventaja es ventaja definitivamente hay que aprovechar lo que conseguimos tenemos todavía buen rango de vida para que pero pues ya vimos de lo que es capaz de minimaru yo creo que cada vez que brinques iba a estar dispuesto a tirar un buen gancho es lo estamos viendo en varias de las tácticas de loco excelente ya no hubo respeto para el trigger este fueguito que crea alrededor de que y listo que puede ayudarlo a controlar el espacio también pero aquí va extensión tenemos combo ahí es el corvite listo para dejarlo en el knock down estamos buscando el safe jump todavía no está soltando botones loco está teniendo buena paciencia porque ya no quiere recibir más daño para minimaru pero no está funcionando del todo win si no ha sabido contrarrestar a keita sino que va del momento sigue jugando bastante paciente patada normal fuerte de parte de minimaru nikaido 31 segundos restantes en el timer que lamentablemente no va a beneficiar tanto todavía tiene oportunidad por las barras pero sabemos que yori yagami con recursos hace un daño bastante tremendo el troc bien ejecutado de parte de lo que buscaba con el carrazo esto le va a costar demasiado super cáncer con level one finaliza con flash y claro que sí 8 hits para su causa marca el counter aire en la actuación del crimen muy bien te lo digo no le tiene amor a las barras shadow ex las gaste las invierte cuando tiene que hacerlo queda con un 15 por ciento de daño buscaba el tron para finalizar con esto y cuidado que los dos en estos momentos es cuando la locura y precisamente por eso lo llaman locos señoras y señores tenía lanzada no confían sus habilidades se vienen las llamas púrpuras de la maga tama se nos va a minimar unikaido sin embargo hizo un trabajo a pesar de la desventaja un trabajo bastante bueno y cuidado porque pues bien el personaje estrella de loco faista ya más aquí necesitamos ver qué tal si quiere jugar un poquito más agresivo no tomar tanto riesgo podemos jugar alrededor del serpen de slash ya que tiene muy buen rango y las tres direcciones bajo medio y alto así que también tres barras contamos una entrada se la deja demasiado barata en mi opinión willy porque este shatter va a empezar a hacer estragos y esto todavía le da buenas oportunidades a shadow de ganar un poco más de daño o conseguir barra así que mucho cuidado con esta decisión para el gancho y lo que toma el último riesgo pero lo tomo lo tomo mira willy no estuvo tan mal fue un buen riesgo todavía queda aquí el ancla viene claro claro que steel en contra de llamas aquí con cuatro barras cuidado que pues bueno puede darle la vuelta a la situación pero funciona y como un pequeño frame trap de parte de clark steel claro que sí super cancel level one han pasado tan sólo ocho segundos en el timer queda con un 9 por ciento de vida pero no sé qué es lo que quería proponer loco activa el máximo tal vez no se quería llevar las barras a su casa y por eso mismo termina explotando las uno a uno en el marcador uno a uno jace o la verdad podría ser una final adelantada sin miedo y totalmente no 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 claro es que también ya esto ya se volvió un clásico con estos jugadores que los veo enfrentarse en muchas ocasiones en diferentes torneos la verdad y pues yo también estoy de acuerdo qué pasó ahí con el max mode eso lo vendió porque pues le quitó la defensa por unos segundos y pues shadow ni lo pensó en se abalanzó completamente y aquí tenemos cambio importante en el orden nos mantenemos con que hay pero ya dejamos a clark en segundo pero ahora tenemos a ben y maru en punta una decisión bastante interesante porque quizá queremos aprovechar un poquito más del juego ágil de ben y maru y pues nos olviden de los rey jinken porque también eso ayuda a controlar bastante el espacio contamos con el trigger de que o contamos con el rey jinken de ben y maru así que esto va a depender completamente de los jugadores y iniciamos listo porque shadow veo que ahora quiere tomar la rienda de este match excelente todavía y con el mido de spike muy bien vamos a ver última entrada si lo podemos mantener excelente no hay respeto al trigger seguimos en positivo no este no era tu turno logra robar lo loco por momentos lograba llevarse la batuta sin embargo la perdía y la toma de nueva cuenta ahora ambos que continúa en la posición de neutral ninguno los crea arriesgar precisamente lo que esperaba loco por este flash y se viene activación finaliza exactamente buen follow-up de parte de loco dejando ya a un queidas con un 20% de vida nada más continúa con el entrega es claro que sí hay le conecta ahora sí lo que por su causa está demasiado parejo 27 segundos en el timer intentaba no capitaliza de buena manera el combo no alcanza a conectarlo bien en la caja de daño así que continúa el posteo de parte de shadow exo hoy se viene rey jinken claro que sí está en peligro en tráiler tomando la distancia esto puede ser para ninguna ninguno de los dos se desespera sabe que aquí cualquier no puede ser fatal no se lo esperaba el gran shadow exe nos va a queidas 15 segundos así que pues bonus de tiempo prácticamente no hay para loco y recibió bastante daño muy bien así que tenemos que ver qué es lo que va a funcionar al tener a clark en segundo lugar que en teoría tendremos que llevarnos rápido a benimaru pero loco está demasiado atento listo para apenas verlo brincar ya tiene el gancho así que cuidado benimaru ya está en una mala posición y mira no funcionó como hubiera querido tal vez shadow pero si al final logramos llevarnos a benimaru y nos vamos a curar toda la vida me parece va a llegar clark nuevecito y listo todavía incluso con recursos claro que sí tres barras el máximo y la vida completa pero nos estamos enfrentando a llamas aquí estamos intentando hacer los cambios del lado buenos brincos pero todavía no nos están dando la apertura necesaria el counter el serpete slash bien castigado con el guard cancel este es el momento de la 50-50 pues créeme créeme willy aquí no hay respeto se pierde la oportunidad ahí shadow ex pero cuidado y bien ejecutado como a través del control de la situación cuidado que otra vez entramos al juego del 50-50 precisamente donde clark steel se convierte en un peligro se viene la activación de quitmo claro que sí yo lo estoy diciendo porque no me hacen caso no alcanzar a castigar pudo haber optimizado un poco pero uy overhead que funciona como ahora sí aunque el retroceso de parte de loco es lo que termina dañando al personaje se lo lleva con buena ventaja no tiene recursos pero tiene un personaje todavía para hacer daño y para juntar pero loco también sin miedo al éxito hoy no sé qué rayos decir en estos momentos casero que estos dos jugadores no sé ni qué rayos están haciendo levantarse aquí con el comand grab atrevido pero también el que no arriesga no gana definitivamente el loco ya tuvo que empezar a pensar qué hacer cuando se levantará shadow sin embargo pues no recibimos tanto daño para allí y todavía tenemos a yori vida completa y dos barritas pero esta es la entrada el momento vamos a dejarlo contra pared y va a respetar va a soltar un gancho intentó casarlo con las recas no fue suficiente excelente es el turno del loco está dando completamente la vuelta en este match a pesar de las tres barras última oportunidad para shadow de recuperarse aplicar la mismita nos detenemos con este golpe hacemos el delay tenemos el shibuken y con eso se acabó es que es tan rápido este movimiento con el que se detiene con ese puño y interesante de hecho tiene una tela muy fuerte y vamos a ver si puede demostrarlo en contra del dios del trueno hablamos obviamente se buscó una web de primera instancia de personaje point de personaje de punta en el counter jugando bastante bien a la neutral jugando muy el estilo 2012 o 2002 0 cargos y el gran go brain pero cuidado que se viene web y va a aprovechar la oportunidad conecta lo que exactamente bien es ser que está en problemas esta atena a sami ya en mano de brain no no conecta de buena manera gar cancel inteligentes eus no le está teniendo ningún amor a las barras y eso le está funcionando bastante bien jaceo que buen antiaéreo ahí y pues yo creo que fue tanto la presión para brain que en ese momento se queda quieto porque ya no estaba seguro si intentar ya un gancho un rol y buena decisión para entrar exactamente con un agarre la verdad es que se usted tiene un inicio excelente con whip pero pues también aquí viene la reina de las mix of vamos a ver si podemos para empezar a alcanzar a whip mucha movilidad muy bien los brincos manejados pero exactamente no estamos buscando tanto el castigo ahora sí es la entrada muy bien para isla y pues tenemos el super cancel aprovechamos daño y es momento de mix of tenemos setup ahí hacemos el re standing excelente para el air to air nos cambiamos de lado y a pesar de que ese cambio de lado no había conectado de alguna forma lo hace funcionar para cazar a whip y bueno tenemos un mejor resultado logramos igualar al menos aquí quedarnos con dos personajes willy bastante peligroso e intentar hacerle rol así la isla perdón tiene un alcance muy pero muy abusivo en cuanto al neutral y pues algo que suelen aprovechar mucho los isla pickers y algo que muchos todavía no logran acostumbrarse veremos si rock howard puede hacer un buen trabajo por parte se usa ahora no optó por meter a ser mi opta por el hijo del mafioso de souther y buena por parte de goblin intentando marcar con el par en contra para ambos ambos posición de neutral ahora se usa el que intenta proponer para hacer que rock howard no le está dando muy buenos atributos retrocede pero creamos el daño definitivamente lo que estaba buscando era sí o sí intentar dejar en crítico a isla pero pues ahora tenemos a silvi y que si había logrado la entrada pero no había logrado tocar el piso para poder terminar de confirmar y lo siento se va a llevar tremendo castigo a este último gancho con el raging storm pero todavía aquí podría llevar si se puede llevar rápido a rock no no va a ser suficiente ya no le va a dar tiempo tenemos el reversal pero a qué costo a qué costo porque nos llevamos demasiado daño y todavía aquí las tres barras tenemos en un perfecto estado al ancla uno de los personajes característicos como mencionaba willy aquí viene dolores así que cuidado dolores con dos recursos puede implementarlos de buena manera y llevarse lo que queda de esa silvi paula paula se va a quedar con la mitad del recurso viene utilizando efectivamente los optimistas de buena manera una personaje característica por parte de ceus uno a cero en el marcador puedo decir optimiza los recursos y así se llevan al último personaje de cerebro de los go go brain uno a cero es que aquí fue súper importante que silvi no recibiera tanto daño y pues la chambita si la sacó roque lo hizo bastante bien y listo para que aquí viniera dolores nada más con una barra viste vamos a ver qué tal necesitamos que brille un poco más athena es cierto que en el anterior macho no tuvo mucha oportunidad y pues prácticamente whip se recuperó incluso toda la vida así que cuidado con esos jumping excelente para el counter tenemos la psycho ball no ha sido suficiente no ha podido controlar aquí la situación ni siquiera a base de proyectiles uno de los fuertes de athena ya lo tenemos para él tenemos el phoenix no es suficiente todavía necesitamos mantenerlo más tiempo bajo presión pero ha logrado escapar ceos en muchas ocasiones a ver si poquito girando alrededor de los trade podemos aprovechar más esta situación de ventaja en la vida de athena como ves si totalmente de acuerdo de algo que hay que destacar precisamente es el rifle y es algo por lo que no está funcionando mucho el zoneo algo brain pero viene activa el rol cancel gasta el recurso y es algo que le ha estado beneficiando mucho a ceos que no le está teniendo mucho amor a los recursos a las barras se viene el teleport hoy atrevido el muchacho termina dropeando el combo eso le va a terminar costando 18 segundos en el timer a pesar de que la intención fue bastante buena para go brain determina pues bueno dropeando de manera magistral el combo y eso le termina perjudicando pero cuidado se viene la chilena claro que sí estamos hablando de la reina actualmente latino fighters claro que sí le vamos a decir en esta ocasión cuarenta y cincuenta y cuatro segundos viene hay entrada por parte de wii para aprovechar a utilizar un muy bien continúa opta por el loki isla en peligro y viene la entrada claro que sí por parte de ceos optimizando y con ese pixel que le daba mucho daño antiaéreo bien ejecutado de parte de go brain pero a qué costo jaceo si casi se fue el personaje junto con wifi no pues 50 por ciento es uno de los precios a pagar 50 por ciento de la vida de isla pero tres barras y se usa aquí estuvo muy bien la lata gracias aquí e intentar hacer un jumping con el jump y de y de rock perdón y vamos a ver aquí vamos a intentar hacer los antiaéreos excelente un jump team más para ver si puede abrir la defensa de brain en no e está muy atento para jugar un poquito más defensivo y ahora sí última entrada listo para el shining knuckle y no recibimos tanto daño que siento que esta no fue una mala opción para ceos en dado caso tenemos todavía a dolores una barra y un solo personaje si totalmente de acuerdo pero no corto ni perezoso cerebro hace de las suyas activa el quick mode super cancela el guapo el clima de cáncer creo que sí el daño va a ser mucho pero mucho a ceos quedando tan solo con un 23 por ciento de vida continúa con el mix up excelente ahora se usa el que toma la vacuta del combate antiaéreo bien ejecutado marca el counter a favor de silvi sin embargo marca un buen tipo y de parte de brain llevándose a rock hogar gastan los recursos sin embargo era algo que tenía que ser sí o sí definitivamente el problema la vez pasada era que sirvi recibió demasiado demasiado daño entonces teníamos que ir por todo el gasto de recursos sin embargo ahorita vamos a ver de lo que es capaz de us con cuatro barras de una ya gastada lista para la tumba de arena vamos por el comand grab excelente para hacer la entrega le castiga no le permite moverse logra cazarlo correctamente y mira que todas todas las barras que ahorró las gasto perfectamente y con eso se ha llevado ya su segundo punto seos sí exactamente veremos y ahora si ese chingo yabuki puede reivindicarse y puede reivindicarse y ganar algún round ya que anteriormente no lo logró aunque a pesar de todo logró llegar hasta este punto del torneo pero cuidado que se tiene aquí el usuario de la muerte claro que si hablamos de llamas aquí el hakechu en contra de chingo yabuki con su chingo y el amo del critical hit exactamente eso estamos hablando tiene la presión por parte de deuteros parece ser que el desconocimiento del personaje le está costando a bastantes jugadores viene el counter y mira excelente con el viper y todo me cuarenta segundos en el timer y así se va gran parte de la vida de chingo yabuki y lo que habíamos logrado ya chingo había tenido muy buena entrada pero lo que estaba corralando bastante bien directo para el comand grab aquí no hay respeto no te le puedes quedar mucho tiempo mirando un personaje que tiene comand grabs desgraciadamente nunca sabes cuándo viene así que de estos se encargan estos jugadores de poder hacer muy buenas mix of así que todavía tenemos excelente rango de vida para llamas aquí pero vamos a ver qué tal le va contra goen y tenemos también los yo no case no se les olvide varias distancias con las que tiene que lidiar loco en qué momento se quiera acercar así que es el turno para corralar lo excelente no respeta el remolino vamos a ver aquí si todavía una entradita más no sufrir tanto daño de llamas aquí pero no no tuvo miedo a nutrir utilizar el shader excelente a pesar de tener solo una barra al menos está ganando algo de tiempo willy si precisamente quiere hacer el máximo daño posible y extender un poco la ventaja a su causa sin embargo goen y no se lo permite el usuario del viento marca un counter en el air to air con 38 segundos va bien el bono de tiempo bastante benéfico para su causa con un solo rasguño nada más se viene benimar unica ido cuidado con esos teleportes engañas por parte de goen y que suelen ser bastante peligrosos throw lo manda directamente a la mitad de la pantalla les vive demasiado extraño hoy marca el counter supercancel finaliza un buen follow-up de parte de benimo pero también genju lo que no le tiene miedo al éxito claro que no con el share de strike continúa intentaba con el grosso y buscaba pero también lo que sabemos que es un jugar con amplia experiencia lo está probando garcán se el excelente todavía flash y con lo que ha estado presentando bastantes veces loco y en lo que han estado cayendo bastantes jugadores tienen bastante bien medido el castigo con ese flash y flojo y siempre le termina beneficiando o más bien la mayoría de las veces vamos a ver qué tal contra oroche ser me recordemos que también si de utero juega un poquito alrededor de los rayon los ceros así que tenemos que ver si loco aquí estaba bastante seguro de hacer contra goen y ahora cómo lidiar con ella y muy bien para el antiaéreo vamos a cazar la exacto está soltando muchos golpes cuidado con los wii excelente tenemos el knock down una vez más te quedas mirando al abismo y te hacen el command grab listo para el gancho podríamos incluso tener un safe jump le hace el rit perfecto con el air throw y yo creo que en esta situación se encontraba a punto incluso por morir por el chip damage podemos tener esta última y bueno la verdad willy la verdad en esa situación y con todavía un personaje bajo la manga el riesgo estaba perfectamente justificado totalmente de acuerdo pues bueno si pega que bien y si no todavía tengo otra oportunidad de holocaust sino también exactamente entonces pues se arriesga termina pagándole buenos tributos ahí el wake up con flash que incluido y se lleva al último personaje de de uteros estamos 1-0 en el marcador ninguno de los dos decide replantear el orden del roster ni siquiera el de uteros con cualquier otro personaje alguna otra proposición y shingo y abuki que sigue sufriendo de la maldición de no poder ganar su round a pesar de que ha jugado bastante bien nunca puede finiquitar bien el critical hit exactamente con dip incluido de parte de shingo y abuki hoy excelente counter de nueva cuenta intenta proponer se viene no alcanza finiquitar loco buena la cancelación el jump blog es a favor de llamas y el twitter de parte de 5 ya buscamos en el medio terreno jumping global le conecta de buena manera se viene con los golpes muy útil y de parte 5 y abuki parece ser que hemos trabado su decisión efectivamente shingo y abuki al fin maldito te pedía una y al fin lo deshacerlo se lleva el round y así logra ganar el primer round al menos que hemos visto nosotros y lo aseguró con dos críticas ley vamos a ver si nos sigue el rng ayudando por favor aquí necesitamos ese daño para shingo pero hasta aquí viene benimaru también parece aquí pared humana no le permite avanzar solito se traiciona con este último reversal y lo siento se va a llevar un castigo sumamente pesado casi dejándolo en crítico uy todavía no se rinde y se puede soltar últimos golpes excelente para el gancho y la shingo kiko bien castigada por la jinray la verdad aquí loco no tenía casi nada que perder y pues a shingo ya no le quedaban tantas oportunidades tuvo que tomar ese riesgo y bueno aquí queda con bastante buena vida todavía benimaru pero casi las tres barras para goen y si a pesar de todo también lo que fue que invertir muchos recursos eso le puede perjudicar a pesar de que hizo un buen trabajo goen y está haciendo mucho pero mucho daño invirtiendo bastante bien los recursos y optimizándolo lo mejor que se pueda se viene claro que si el remolir de nueva cuenta está jugando bastante bien con el space y con el zoneo venía atrevido loco quería buscar yo creo el command grab era lo más seguro que quería buscar loco pero también debuteros apretando el botón justo a tiempo para evitar que eso ocurriera y llega con buena cantidad de recursos y obviamente nueve citó el paquete en contra de yis power y que ya vimos que es sumamente peligroso tenerlo de anclar para loco la verdad ha funcionado excelente nos podemos intentar mantener un poquito ahora alrededor del zoneo sin embargo aquí bien castigada la entrada con el agarre a ha cuidado recuerda que esto es una de las tácticas muy buenas del loco detenernos con este golpe y tirar el chico que en piex pero tenemos que lidiar con los remolinos los teleports buena entrada no logramos aquí capitalizar más daño sólo estamos intentando jugar con un poquito de los tres pero hoy bien esquivado ese shatter strike lástima que no podemos conseguir un mejor castigo ahora sí vamos a intentar detenerlo un poquito de fuzzi por aquí por allá no puedes bloquear eternamente de estos acuerdas de uteros así que excelente decisión para gastar este recurso de forma defensiva apenas y lo salvo ese guard cancel willy sí y supo utilizar bien los recursos quedará con poca vida ya loco y todavía tiene un personaje extra o el trade contra favor de loco lo mantiene todavía sobre el córner buscaba el teleporter hoy cuidado con deutero antiaéreo bien ejecutado a pesar de que buscaba el chipu que ni es y mira cómo termina jalando al personaje de loco se nos va y es jugando se pone uno a uno en el marcador hoy que buen tiro se están dando estos dos jugadores súper intenso en mi opinión y la verdad totalmente para mí súper refrescante la tercia de deuteros no me toca casi nunca ver a shingo o a shirmy pago enis y los está haciendo brillar contra el mismísimo loco sin embargo aquí me parece vamos a ver cambio en el orden si definitivamente buena decisión para loco no le está funcionando en este caso y es como ancla pero vamos a ver ahora a benimar o cargando con todo el peso del equipo sin embargo yo creo que no habría mucha necesidad de tener algún cambio en el orden de deuteros 5 se puede mantener perfectamente en punta goenis en medio y share me como ancla así que vamos a prepararnos para el siguiente match donde bueno ya vimos que sí o sí si logran entrar estos critical son una amenaza inminente willy si totalmente de acuerdo sin embargo el tiro es bastante difícil para shingo y abu estamos hablando del mismísimo jefe el mafioso claro que sí uy wake of throw sin miedo al éxito por parte de deuteros reversal lo regresa buscaba el predictable sin embargo también deutero se lo esperaba buen pasada neutral funcionando para el tiempo de 5 a está haciendo bastante daño 37 segundos en el timer todavía se mantiene ahora en posición de neutral ninguno de los dos bien porque o de parte de 5 y abu y intenta con el chip porque jugando muy bien a la distancia lo cosa que no tiene que arriesgar mucho ya que la ventaja es todavía a su favor buena patada normal se nos va shingo y abu y bastante difícil el tiro lo mencionaba va a recuperar no muy buena vida sin embargo pues bueno todavía tiene buena cantidad loco para su causa y no estuvo tan mal definitivamente shingo intentó hacer su trabajo pero complicado también tener que jugar contra proyectiles y pues sin tener ninguno verdad de todos modos aquí es lo que viene a intentar compensar goenich y mira nada más incluso con el rebote tenemos el knock down un 0 un mix up mira que un golpe bastante efectivo me llama la atención que estaba buscando loco al levantarse e incluso no reaccionar este golpe que sí fue un start up un poquito lento sin embargo bueno estamos casi parejos un poquito más de ventaja gracias al max mode y la segunda barrita con la que cuenta loco recordemos que tenemos el serpente slash y que pues con eso podemos acaparar muy buena distancia y efectivamente con blowback y estos ataques no lo va a dejar salir tan fácil ya lo tenemos envenenado y pisoteado willy se termina equivocando grave error pensó que iba a presionar que de alguna manera loco o iba a caer justo a tiempo sin embargo un salto neutral fue suficiente para contrarrestar el intento de wake up con level de parte de kenjiro de loa de uteros y así se va uno de los personajes más fuertes de de uteros veremos y oro si ser me puede cargar con este peso en los hombros super cáncer todo me exactamente parte de los dos 52 segundos sigue corriendo sigue el tiempo ser me intentando jugar un poquito la distancia tiene que arriesgar en esta ocasión ya que loco cuenta con la ventaja todavía continúa con el sonido que el cáncer decide abortar el recurso o berget incluido y intentaba detenerlos con el rifle ninguno de los dos ha conectado un combo concreto hasta el momento le conecta y por abajo continúa con el sonido de correcto lo va a hacer todos y super cáncer y va a ser todo todo me punto para lo con 21 en el marcador de uteros se los bajos de ronda de lucer todavía tiene oportunidad y lo que pasa directamente a la winner's final señoras y señores una ocasión a dolores atena y agüí pero puedes saber qué tal el orden puede afectar en esto willy puede que sí y bueno don atena de parte de zeus deja rock hogar del lado y pues vemos a dolores de punta queremos si le funciona bien el corazón tiene ejecutado por parte de zeus optimizando bastante bien el daño sin necesidad de ningún recurso por el momento y ya queda con un 40 por ciento se convierte en 30 está totalmente en su momento bien ejecutado de parte de zeus se tiene que ir y no claro que sí aprovecha bien y viene un perfecto bien de parte de zeus llevándose a yashironana casi fácil y rápido 20 segunditos pasaron solamente en el timer para cuando ya lo habían mandado a dormir pero inspirado viene se usé bastante bien aquí con dolores se ve muy sólido su juego sin embargo a ver qué tal cómo vamos a lidiar con el cader de rino que déjame decirte tiene muy buenos crossoff sabe protegerse con el stinger y pues podemos también jugar con los cross cover así que vamos a intentar retroceder empezamos aquí hacer el check tenemos los pequeños golpes a ver si aquí se quiere lanzar ceus casi conseguía la entrada pero todavía se está manteniendo paciente aquí dolores cuidado tenemos los proyectiles tenemos que ver cómo contraatacarlos y decidimos brincar estamos buscamos directo aquí al coman grab y ya tenía dos veces dos veces la entrada y se nos va esta oportunidad de oro que si la deja escapar y va a pesar porque aquí yo creo que jayden se podría llevar a dolores ya nada más en una sola entrada un pequeño combo incluso estamos intentando hacer todos los rol a ver si esquivamos los cross cover pero recuerda que también aquí brincando y brincando podemos cazar win sí bastante difícil jugarles realmente a jayden tiene buenos recursos buenas armas intentaba ceus con un teleport de parte de dolores le hace buen trabajo se lleva buena cantidad de jayden un personaje muy muy complicado jugarle más con el estilo que presenta reino con el personaje un estilo bastante de paciencia y creo que precisamente según por esto optó por atena a sami ya super cance level one crystal shiny bien ejecutado busca counter bien el car cancel aquí se equivoca 6 y no se viene el daño con esto por parte de jayden ya le quita buena cantidad de recursos no queda positivo el phoenix hoy ambos en posición y super cance level one es todo para jayden pienso que es buena opción atena de hecho porque precisamente por los rites que tiene que atena para devolver proyectiles y eso es lo que estaba buscando ceus inteligente tiene buena cantidad veremos si puede bajarle más a oro chayden necesitamos bajarle un poquito más si queremos aprovechar la ventaja atena ya con un rango de vida importante donde pues no te quiero asustar pero ya el daño va a ser inminente no se podría llevar al segundo personaje pero todavía tenemos buenas respuestas con los ganchos a ver si también presión segura un poquito el juego más seguro ahora sí me la castigan excelente para el agarre no le debes dejar pasar tanto los fines a row un cuidado excelente para alerto es que no quiso lidiar tanto con la movilidad atena fue buena decisión ya intentar buscar siquiera un trade lo que funcionara tenía que ya bajarle toda la vida que le quedaba atena si no iba a empezar a quedar algo de desventaja y pues todavía falta whip a ver aquí si todavía tenemos dos barras el máximo pequeña ventaja por una barrita extra para arriba willy si la ventaja en cuanto a vida ya le pertenece a ceus pero invirtiendo los recursos de buena manera podría ya suelo hacer daño pero no se viene la entrada por parte deseo tenía para el equipo y así se terminaba este primer punto veremos si sólo le termina costando y todavía en calidad de defensa en calidad de no proponer mucho juego ahora intenta bien jugando con los neutrales cuidado que puede ser bastante peligroso eso es lo que estaba hablando se viene command grab y ya entrando el 55 puede ser a venir super cancel con level 2 claro que sí activado de parte de reino y después el clima es tan sencillo señores desde lo que estaba hablando muchísimas gracias ahí clima está en zona de peligro creo que no va a alcanzar a llevarse el personaje si no estoy equivocado si no es el mágico para zeus veremos si hace algo dios pensé que si le conectaba pero no señoras y señores buen jumpy neutral de parte de reino lo intentó zeus sin embargo le termina robando la partida ya que tenía buena ventaja 1 a 0 en el marcador no pero que le pasa rino de veras loquísimo todo lo que intentó pero eso era lo correcto es que ya era todo nada en el rango que había quedado ya shiro de hecho el intentar jugar defensivo o retroceder hubiera sido la peor decisión aquí sin embargo intentamos este último reversal con whip que bueno está un poquito engañoso tristemente porque parece que va a pegar arriba y no no tiene así como que él hay exactamente el chip box y bueno pues perfectamente puedo brincar y entrar con un último golpe algo desafortunado porque si había tenido la decisión de hacer un reversal excelente pero no contó con que no le iba a pegar hacia arriba algo desafortunado pero bueno la verdad aquí lo que me llama la atención vamos súper parejos en mi opinión willy así que esto se puede ir para cualquiera de los dos vamos a ver qué tal cambio importante me parece que ahora está whip en punta no es así esto fue lo que funcionó para llevarse a yashiro sin embargo yo creo que aquí perfecta oportunidad para adaptarse y ver qué cómo contraatacar toda la movilidad y si le había costado bastante trabajo excelente para iniciar con un counter no le va a permitir tan fácil teníamos ahí el croso pero no habíamos tocado el piso no alcanzamos a capitalizar el daño pero ahora sí el ritmo al que toma la delantera tenemos el regret bash una vez más bien aplicado no hay que soltar botones no era tu turno esta última decisión porque efectivamente se nos va el primer personaje willy cae y whip en manos de de yashiro nanakase con una muy buena ventaja va a llegar prácticamente nueve cito de paquete viene atena a sami ya con dos dos recursos para su causa nueve cita obviamente acaba de entrar en contra de nanakase veremos bien el antiaéreo bien uy esquive por parte de zeus que no alcanza a ser castigado jugando un poquito con los normales reversal ejecutado de manera magistral de parte de zeus siguen ambos en posición de neutral el air to air termina siendo para nanakase hoy con el avanzado no alcanza a castigar uy counter que no es aprovechado por parte de rino se viene el gar cancel de parte de según y esto continúa veremos si atena puede llevarse a yashiro pero parece ser que no se entra en una posición muy pero muy desprestigiada tenazamente y pues no sólo eso sino que incluso con chip damage nos podría ir hoy apenas el phoenix arrow y la salva por unos segundos pero exactamente estaba completamente en perfecta posición rino de si o si llevar satena en un trade en chip damage lo que tú quieras desafortunado en esta ocasión ya perdimos dos personajes queda el peso del mundo sobre dolores todavía tiene que lidiar contra los tres personajes de rino aquí vamos con una entrada no mayor gasto de recursos y nos recuperamos completita la vida y al menos aquí también ya nos llevamos a yashiro sin embargo ahí está heiden y no olviden que todavía como ancla otro yashiro así que bastante complicado de lidiar pero no imposible o mira que habíamos castigado bastante bien el cross coders pero claro rino ya no le va a permitir brincar tan fácil excelente para el agarre tenemos presión no no estamos jugando aquí quiere esquivar los coman grave está intentando rino escapar de esta presión y apenitas lo está consiguiendo willy se está tomando un poco a poco la matuta del combate se viene la actuación del primo claro que sí súper cáncer con el bar y se viene el clima no al fans cáncer va a quedar en posición del gol claro que si el polvo bien ejecutado por parte rino tenía la oportunidad todavía castigar pixel mágico para dolores y señores es todo para ceu se nos va a rondita de luster lo que si toda continúa con vida reino continúa y pasa directamente a ser el rival de loco en la winners white buena bueno al menos que yo yori por parte violent son personajes que siempre tienen su repertorio que es siempre el tercero es el que cambia en esta ocasión pues tiene a un meta como lo es río sakasaki veremos y mira el tiro canónico aquí realmente tiro entre alumno y maestro creo que sí en contra de kiyo kusanagi cuál de los dos se va a levantar ambos con el estilo kusanagi excelente uri critical y después el dp viene ejecutado por parte de kiyo kusanagi le repite la dosis claro que sí están ambos en la posición del neutral ninguno de los dos quiere proponer pata fuerte por abajo de parte de 5 ya book y le conecta al blog a claro que sí hoy running crowd bien ejecutado continúa con mangraven y ex para extender un poco más el daño de nueva cuenta continuó con la presión de conectarlo y de 5 ya book y no quiere un espacio es a 5 que le han castigado en muchas ocasiones viene ahí viene el baiteo de parte de 5 ya book y otra vez de nueva cuenta parecer que el maestro se va a levantar pero no señoras y señores le conecta a usted incluido hoy no alcanza conectar edad en 10% de vida nada más para 5 de wiki dando un tiro bastante bueno continúan las acciones de conectar puñeta de y por abajo buscaba las recas el bodiga amece uy y así se nos va un chingo ya book y sin embargo siempre dando peleas impresionantes con este personaje el gran de uteros definitivamente demostrándole que sí aprendió bien efectivamente pero recordemos aquí tenemos que lidiar con los remolinos y pues rango hacia arriba no le falta pero exactamente hay que ser pacientes tenemos muy buena entrada por parte de kane muy bien para seguir presionando es el momento excelente para el remate seguimos en el turno recuerda está la barra está el gar muy bien para el gar cancel tenemos que hacer un poquito más de juego defensivo para aliviar la presión pero esta fue la cochinona willy nada más apenas acercó entró con command grab excelente para aquí pudiera terminar aquí o y al menos curarse un poquito más de uteros exactamente pero ojo se viene de in vivo el dragón claro que sí el sonó mister carácter está mandando de rey y osakazaki le con la bien el que hoy qué buena forma de castigar el intento del cross up súper el colecto del 2 incluido queda en posición de car knock down para seguir presionando sobre el córner intentaba el tector bien ejecutado buena de parte de baile en kane se lleva a go en it's un bueno había estado complicando la existencia muchos jugadores sin embargo aquí caín dando cátedra con río saca saca y excelente porque no perdimos mucha vida sólo que si hubo un gasto importante de recursos pero lo necesario para poder mantenernos con ventaja de dos personajes cuidado aquí también con shermy 3 barras max mode y listo con el agarre se le acerca muy decidido pero no hay mayor reacción así que estamos teniendo muy buena respuesta por parte del deuteros excelente para el neutral muy bien para interrumpirlo con un proyectil es su entrada una vez más el overhead muy muy bien para los ceros esto está dejando a violent incluso pensando un poquito en la orilla como acercarse aquí se debe ser más cuidadoso no es tan fácil de ver como los yo no case de go en it's no hay tenía la entrada no tenemos mayor hit excelente para un overhead más y de poco a poquito estamos cazando el daño aunque no tenemos aquí un mayor combo bien si ha sido mediante puro golpe o que os como toques nada más no ha habido combo por parte de ninguno salgo detonante sin embargo mediante la paciencia de utero se ha drenado poco a poco la vida de río saca saca pero cuidado con una entrada puede ser letal y más con esos 12 segundos esto de lo que estaba hablando conectado en el yoga se viene no por no gastar más ocho segundos en el timer patada débil por abajo se nos va río saca saca aquí buen daño muy poco bonus de vida para share me sin embargo todavía cuenta con bastante para poner la situación a su favor cuenta con tres cursos casi 43 para bailen que viene el lema claro que sí el hijo de la luna el descendiente el nuevo líder de los ya cami exactamente está con el débil trabajo bien por parte de utero se viene la entrada no alcanza a vitalizar de buena forma el error termina siendo ahora sí ser mi cuidado con la barra de guardia que poco a poco se está quebrando viene con el cáncer efectivamente tenía la oportunidad vayan en que se termina arriesgando demasiado y no aprovecha la oportunidad casi pero sí mira que está esperando ahí está listas las patadas débiles la fórmula mágica secreta y efectiva listo para el clima y que pues por supuesto tenemos ya el daño listo para terminar el trabajo y siento que estaba manejando bastante bien con oroche share me sin embargo en un momento no sé por qué bajo el ritmo se quedó por unos momentos acorralado contra pared y esta fue la perfecta oportunidad para bailar game así que tenemos aquí el rematch una oportunidad todavía para ver quién se mantiene recuerden chicos estamos en losers quarters aquí quien pierda se nos va del torneo willy exactamente no existe un mañana ya para ninguno así que pues veremos quién avanza quién se nos despide por lo pronto se viene otra vez el tiro entre alumno y maestro que o kusanagi en contra de shingo ya wuki veremos si el estilo kusanagi original puede en contra de la copia ambos en el posición de neutral perdón ahí se viene el 5 aquí por parte de shingo ya wuki hay crítica doble crítica no uno ni dos continúa de nueva cuenta a ver tú eres favor para kyo kusanagi de nueva cuenta se levanta marchando no le importa bien la entrada excelente con las recas 39 segundos en el timer por parte de violent que le pega la locura y parece ser que va a ser todo para shingo ya wuki oro china y su frente es el otg incluido se nos va shingo y con 33 segundos recupera buena cantidad de vida dios mío eso sí es tomar riesgos pero yo creo que con muy buena recompensa bastante bien el rango de vida de kyo puede mantenerse perfectamente contra goenitz pero exactamente respetas el remolino pero no la entrada muy bien para el castigo excelente dos barras y ojos nos levantamos con agarre muy bien una vez más excelente para las patadas baja débiles aquí es que eso es un riesgo que sí está dispuesto a tomar y a la mejor de uteros no se la cree dice cómo lo va a ser una segunda vez y ahí nos están repitiendo la fórmula ganadora y hasta que entre el blowback tenemos un bodyguard claro que sí gastamos una barra el otg perfecto seguimos con la presión pues se nos va el problema de bloquear mucho tiempo es que o nos rompen la defensa o nos hacen aquí el comand grab jugó bastante bien con la presión baila en que utilizando bien los setups del personaje un tipo de estilo de juego de 50 50 y le termina beneficiando bastante ya tiene una desventaja enorme de uteros sólo un personaje le castiga con el dp ahora es intenta proponer pero también le castiga con antiaéreo conecta por abajo tiene la oportunidad del follow up es correcto aprovecha el córner finaliza con dp intenta de nueva cuenta car cancel no quiere saber de la presión buena cancelación con la animación se abajo el twitter a favor hoy esquiva 88 shiki excelente doble patadas y continúa con las recas patada incluida de nueva cuenta 11 hit para su causa tiene la presión intentaba con el blowback se va a ir tiene que cancelar tiene que llevarse sí o sí al personaje y no lo deja todavía con la oportunidad de levantarse lamentablemente se levanta después de ese bueno después de ese zoneo y se nos va kiyo kusanagi pero todavía tiene muchos personajes bailo en que no muy buena ventaja definitivamente tendremos que jugar súper súper con alrededor de los proyectiles el rayón en mucho y pero vamos a ver si es suficiente excelente para la entrada tenemos estero el cambio de helado ser mi no está trabajando lo está haciendo mira nada más el set up de nuevo y ahora sí se lo espera bayonne sabe que está dispuesta a cambiarse de helado muy bien para el token y ex queremos ganar un poco de chita más hoy no quería sacrificar todo lo que fuera posible pero realmente el único que tenía aquí las de ganar era violent porque sabía que ahí tenía de emergencia a jori completamente de acuerdo y además yo bastante feliz porque ambos personajes me gustan bastante así que a ver qué tal muy bien para iniciar con un trigger queríamos empezar a controlar algo del espacio pero excelente para todas las patadas deseos no permitirle brincar tan fácil aquí muy bien por el jumpy excelente ya lo vamos cazando counter no le va a permitir salir tan fácil cuidado aquí con el codazo excelente por el guard crush esto es lo que estábamos trabajando desde hace un rato shadow no intenta gastar ninguna de sus barras nada aquí para poder intentar escapar y pues ya tuvimos un castigo muy fuerte willy está con un 12% de vida nada más que idash en contra de rock howard pero cuidado que una entrada puede ser bastante letal super cancel level one de poco a poco sigue avanzando y nadando en contra de la corriente pero tenemos sin miedo a gastar las barras por el guard cancel con roll y así se lleva al primer personaje de shadow x se viene yori yagami en contra de rock howard le conecta las marcas bien en 5 hits para su causa hay pero se está bien sin miedo le conecta luego ver que buena y con las opciones que tiene el personaje tenía el counter no alcanza a conectar el segundo golpe después del air to air continúa con las llamas púrpuras ahora es se usa que tiene otra vez la presión delay que no alcanza a conectar de buena manera buscaba el antiaéreo 44 segundos en el timer lo mantiene todavía jumping blowback sobre el córner logra salir se us buscaba el crossofa hoy otra vez el choneo que hay de nueva cuenta ganando el air to air con ese blowback bien ejecutado se usó que buena toma de decisiones por parte se us tenía y le logra conectar el repugn y en lo que hace se us no sé qué rayos pasa con se us la verdad bastante impredecible con rock howard y mira el daño que termina haciendo con el personaje excelente si tengo un reversal pues lo voy a usar muy buena decisión para el racing tackle pero ahora hay que lidiar con shermy porque yori si recibió un daño muy importante una desventaja clara pero aquí depende de se us puede mantener esta ventaja recuerden que tenemos a dolores y aclar como anclas y la entrada de shermy para terminar el trabajo excelente en mi opinión porque se recupera toda la vida nos quedamos ya casi con las tres barras y aquí por parte de clar tres barras max mode 2 para ser me vamos a iniciar y how the shadow se quedó esperando mucho tiempo ahí le está permitiendo todos estos cambios de lado algo que sí se le va a complicar si no la detiene le brinda esta es una de las técnicas más eficientes pero porque justamente vemos un trofeo intentamos hacer el comand grav aéreo no es suficiente ya no se puede recuperar bastante bien aquí pero sigue funcionando la táctica milenaria que puede hacer en contra de un personaje lleno de comand grav también como clark tienes que buscar mucho los brincos estar haciendo el brinco neutral para poder intentar hacer bait a estos movimientos y zeus lo aplicó correctamente willy a pesar del trofeo o logra tomar el hilo sabemos lo peligroso que es shadow x con clark entonces no fue buena idea darle la oportunidad sin embargo pues bueno según logra llevarse el puntito porque pues bueno sabemos no por nada ese mítico audio de ese labram no es por nada recordemos aquella legendaria bolsa y lo ha traído a estas estas épocas entonces es peligroso realmente es muy muy pero muy peligroso al final de cuentas se usa abraza el punto que por derecho le pertenecía se lo pudieron haber robado realmente porque él ya lo tenía jaceo ya ya tenía conectado era la cantidad de vida adecuada para llevárselo y no sé qué pasó con zeus en esas instancias eso es lo que ahorita vamos a tener que ver el cambio el tener hacer y aquí en punta muy importante siento que roxy había funcionado y ahora ya sabes que quiero pelear contra rock de una vez me voy a llevar rapidísimo ayer ni porque casi no 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 casi perdón perfect fight para hacer los primeros personajes shadow dijo bueno sabes que ya ya no quiero lidiar con eso no sé qué habrá pasado aquí la decisión de tener a ser ni en punta pero bueno esto va a pesar bastante porque ya la ventaja de shadow se nota willy sí con un perfect en el round perfect fight viene rock howard y bandita muchísimas gracias hay que recalcar por que ya se completaron los códigos del machilino y una mención rapidita así que muchísimas gracias a toda la banda continuemos continuamos con este combate rock howard en contra de queidas aprovecha con el yogo lo que viene tiene para hacer daño y optimizarlo continúa pata fuerte por abajo ahí salen avante y no les tiene miedo tampoco hoy a ninguno de los dos tiene respeto por el otro wake up tp hasta que te lo aprendan lo hace uno lo hace el otro lo hacemos todos no se esperó el minuto spike en y ex o sea la verdad un plan bastante bien elaborado para escapar pero exactamente todavía el codazo no quedaba castigable tenemos las rising tackle excelente y bien aplicadas para evitar que lo castigue muy bien por el trade de todos modos sigue aprovechando se us esta pequeña ventaja que logró aprovechar no recibir tanto daño para rock pero ahora es momento de lidiar con hoy hoy en grosso vamos a confirmar gaste las barras tenemos el rating de storm excelente para dejarlo casi en crítico y yo creo que de los mejores escenarios es sí o sí ya llevarse a clark lo más rápido posible aprovechando toda la vida que todavía tiene rock así que cuidado para la última mandata excelente para el command grab aquí shadow ya quiere aplicar el 50 y no le permite buscamos el último golpe excelente para el ponish estaba dando cuenta que aquí estaba queriendo hacer mucho rol así que buena decisión por parte deseos will se lleva a pesar de tener desventaja al principio porque se llevaron a share me fácil y rápido este rock hogar le ha traído buenos tributos a seo ya no más wake up no dice por ahí shadow x se viene el polo correcto tiene todavía para cancelar con otro nivel no termina en dp nada más y continúa con la presión pero cuidado precisamente esto es de lo que hablo super descansar con el igual hacer todo para rock hogar efectivamente la ventaja se acaba de escumar cero prácticamente van a llegar nuevos de paquete y también muy pero muy parejos en recursos oye muy bien por algo nos vamos tan cerrado en estos enfrentamientos pero todavía nos falta ver un poquito más de lo que dolores puede ofrecer hoy excelente aquí utilizar la barra para intentar jugar un poquito más ofensivo buena decisión pero de todos modos shadow se lo está esperando ahí tiene la entrada no lo logra mantener más tiempo bajo la pared y yo creo que vamos a voltear la situación excelente extendemos aquí viene momento adivinar muy bien seguimos con el jumping sí tenemos que mantener la presión ahora que hay ventaja y lo interrumpe correctamente aunque no puede capitalizar más daño estamos súper parejos willy muy pero muy parejo ya han pasado varios segundos en el timer cantan sólo 34 y esto puede ser para cualquiera entra por abajo tiene súper el cancel con level 2 el pixel méxico señores y señores cualquier cosa tenía para conectar aguas con los golpes normales termina con el el puerto ninguno de los dos choca intenta con la distancia claro que sí otra vez patada normal así que garten un gar cancel con rol incluido 23 no tienen nada que arriesgarse oscuro que una entrada buscaba buscaba command grab pero también los reflejos sobre humanos desea usarse en acto de presencia golpe normal y así señoras y señores tenemos al siguiente que avanza hablamos del mismísimo dios del treno que se estaría enfrentando a violent game yo creo que aquí quiere jugar un poco más ágil más rápido loco en este caso siento que es cuando escoge a benimaru en esta posición así que vamos a iniciar con este siguiente enfrentamiento que bueno apenas dijeron go y rino ya se había aventado algo muy característico de su juego de tanto rush down así que a ver si el rajin quien puede detener un momentito a yashiro excelente para los dps y vamos a ver qué tal si podemos conseguir la siguiente entrada willy ambos peleando por la posición que termina siendo para loco con ese command grab que ya estuvo a rino y se le termina perjudicando bonito el combo el follow up es correcto de parte de benimaru tiene la presión totalmente bien con el juego de normales el juego de débiles ahora es rino el que intenta tomar el lugar car cancel bien ejecutado no cuenta con un poquito más de recursos para hacer un poco más de daño 33 segundos entra viene benimaru no desinvertir un poquito hoy wake up de pin con árbol incluido 28 segundos viene el chipeo por parte de loco intenta rino claro que sí tiene la oportunidad de conectar el rodillazo se nos va el primer personaje de reino sin embargo también hizo un muy buen trabajo en contra de benimaru y excelente porque bueno todavía tenemos un rango decente de vida benimaru puede dar bastante buena pelea pero exactamente hay que mantener la defensa un poco de paciencia con el rey jinger puede detener bastante bien los cross cutter así que rino va a tener que en algún momento cambiar la estrategia o hacer el jumping indicado excelente para rematar con el storm ringer curarse un poquito le sienta bastante bien y de hecho se va a curar toda la vida buena decisión para terminar estos combos con el storm ringer así que ahora tenemos a llamas aquí podemos aprovechar un poco de rango y ya vimos buenas entradas pero si depende que si rino ya está dispuesto a empezar a hacer los entier cuidado con el double return no podemos usar tanto los proyectiles como quisiéramos teníamos el grosso pero no pudimos aquí capitalizar más daño willy en ninguno de los dos se ha logrado conectar algo concreto hasta el momento pero aquí viene rino ninguno hasta el momento se ha ido en puros pokebos pero a la ventaja es que a rino pero cuidado ahí intentaba con el comand grab viene la patada fuerte nada más por parte de heider intenta otra vez con los serpents lash ninguno de los dos ha conectado buscaba el comand grab con cobro de recurso no se lo permite bien ahora es loco que intenta un pequeño puñete débil por abajo e intentaba de nueva cuenta conectar ahora el overhead esto le termina perjudicando un poco loco queda con un 30% de vida nada más 25 segundos en el timer guard cancel de parte de loco cuidado y ver en esta posición es peligroso share está y termina tropeando también rino la oportunidad con la que tenía es todo nubi tenía para llevárselo ambos están nerviosísimos en este punto de la partida puede ser para cualquiera da llamas aquí ya muy dañado así que cualquier cosa no le quiere saltar se viene por parte de loco todavía lo devuelve la posición 8 segundos en el timer te va ya más aquí pero pues extendió el round a más no poder en este que en este round y eso que ya le había le había castigado el stinger pero se le va una oportunidad de oro y bueno predictable porque de ahí brindamos hacia un agarre estamos en advance y nuestro turno todavía pero rino quiere tomar el riesgo hay cuatro barras perfecto mira aquí con gracia y lentitud cayó en este crossof perfecto se cura completo y es así que estuvo bastante bien sin embargo recordemos la amenaza de oroche yashiro cinco barras el máximo así que cuidado aquí no te puedes confiar en este momento así que vamos a intentar romper el neutral excelente para aprovechar el rango de los normales buenas patadas por parte de gis el force y intentando y reinar algo del espacio a ver si ganaba su ventaja y mira algo arriesgado pero estas son las oportunidades que está buscando loco que rino comienza a cometer errores y todavía no aprovechaba las cinco barras no me digas directo aquí adiós gran tenemos el climax y híjole me lo mandaron de un golpe a la siguiente partida willy abre el marcador de su lado loco que utilizó bastante bien ahí la presión después para conectar ese clima con command grab y llevarse lo que quedaba de yashiro nanakase yashiro nanakase se nos va con todas las barras completas vamos a ver si se las dan en la siguiente partida que está pasando y con los muchachos así que nos vamos preparando saludos a toda la gente bonita del chat les mando un gran abrazo un beso gracias por estar aquí chicos ya estamos en la recta final por favor quédense y sigan disfrutando estas excelentes peleas vamos a ver aquí qué tal vaya forma de romper el neutral también porque rino dice voy más decidido ahora en este siguiente enfrentamiento pero el rayín que nos pone un alto cuidado recuerda que también tenemos buenos diversas y no sólo se está utilizando muy bien a través de todas estas peleas pero excelente para el castigo tenemos buen daño una vez más excelente para la última patada vamos a dejar casi un crítico a benimar un muy peligroso para el inicio del loco finito ya y terminamos el trabajo willis se lleva a benimar con una muy buena ventaja muy buen bonus de vida también llega con un rasguño nada más un 11% menos a lo mucho pero cuidado que se viene claro que sí el grandísimo yamasaki hoy dpi con armor incluido bien utilizado con ese wake up 53 continúa counter muy bien intenta y amasaki se viene el cross up que no alcanza a capitalizar de forma correcta de llamas y digo yashiro nanakase lo tiene sobre el córner la presión está marcada pero hay ojo con los que termina conectándose bien el valper obviamente todo me y así finaliza este round en favor de yamasaki invierte bien los recursos los optimiza de buena manera todavía tiene dos y medio pero cuidado se viene heider y su estilo de pues bueno hit and run y desoneo completamente de acuerdo porque está un poquito difícil acercarse gracias a toda la distancia que podemos cubrir con el serpen de slash y obviamente aquí hay de en lo que quiere es conseguir el jump sí para conseguir un buen cross up pero apenas aterriza ya me lo castigaron super cancel una barra y todavía no podemos hacer tanto daño como quisiéramos pero el stinger da el último rebote necesitamos aprovechar las barras hubiera sido un buen momento para intentar ya irnos a dejar en crítico a yamasaki sin embargo estamos otra vez intentando hacer los trades vamos directo al cross cover eso nos permite avanzar un poquito más seguros pero no se les olvide que tenemos el double return de yamasaki se puede aventar aquí de vuelta el proyectil serpente slash para seguir cubriendo algo del territorio muy bien el castigo a la entrada este último overhead conecta perfectamente y esta patada caza el backroll de rino muy bien nos mantenemos con buena vida por esta ventaja bastante buena para loco sin embargo un chiquito con cinco barras willy qué crees que vaya a pasar puede representar un peligro significa peligros realmente pero loco no cortó ni perezos se viene con el supercancel después con más incluido ahora sí a más botón claro que sí el efecto del veneno que está haciendo sobre el cuerpo de oro sí yashiro muy buen daño para la causa de loco va a quedar en crítica al blog efectivamente con un 30 por ciento de vida nada más yashiro en la casa que tiene una tarea bastante difícil optimiza bien como sencillo fundamental yamasaki con las riendas del combate no quiere proponer nada está yendo mediante los tres ritmos y como que cancelé del one running throw incluido no sé si vaya a cancelar no creo realmente no opta por el loco de buena manera punto para loco y llega ahora sí al match point recordemos que como estamos en winners final pasamos al formato del mejor a 5 el primero a 3 así que un punto más para loco y avanzaría en el bracket rino todavía tiene la oportunidad veremos si hace el combate que está pues difícil en esas instancias pero no es imposible a ver me parece que no va a haber cambio en el orden no 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 definitivamente está decidido rino que así tiene que ser así que vamos a ver si este ya es el punto para loco mantenerse ya en la gran final sin embargo rino no se va a ir sin dar una buena pelea a ver qué tal uy cuidado con ese reversal apenas esquivándolo con el backdash muy bien para el rey jiquen ya saben que con esto podemos controlar bastante bien el espacio pero no le debemos nada aquí esta patada excelente normal para yashiro muy bien momento de presionar está contra pared no le permite buena confirmación tenemos el noctado y eso sí fue sucio excelente para hacer el delay en el aire y mantenerlo ahí bajo presión excelente esto pinta bastante bien para que se pueda llevar a yashiro y efectivamente willy nos despedimos del primer personaje de rino efectuó bastante bien la presión loco nunca dejó de presionar a rino sabía que es bueno cediendo el espacio pues rino puede ser bastante peligroso precisamente con esta ocasión que viene el cobro de recursos por parte de heider llevándose ya bastante vida con una barra y media lo que hace también heider es bastante brutal bastante letal flash que viene ejecutado de parte de benimar unica y ahora continúa con la presión intentada con el poque o cambio de lado navajazo incluido pero también benimar unica y lo que no se queda atrás loco gastando recursos y funcionando como soneo viene con el rey jenken creo que sí para contrarrestar el zoneo de parte de heider toma la distancia otra vez de no cuenta gastando un poquito el recurso rey jenken de nueva cuenta para contrarrestar en el trade ninguno de los dos queda negativo bien rino intenta proponer aplicando bastante bien un hit and run para evitar ser castigado pero precisamente cae en el error en unicaido haciendo de las suyas queda en zona crítica crítica el bot y el veo que sigue haciendo también su trabajo benimar unicaido hoy intentaba con el day kick pata fuerte por abajo te va a benimar pero qué buen trabajo que hizo a la causa del local oye excelente para dejar en crítico a heider se me hace muy buen muy muy buen intercambio que exactamente pues ni ni siquiera nos dio tiempo de parpadear y ya más aquí ya tenía aquí el pie sobre la cara de heider lo siento nos despedimos súper rápido del segundo personaje de rino otra vez recayendo el peso del mundo sobre orochi yashiro casi cargando las cuatro barras y teniendo que lidiar con también el rango del serpente slash de yamasaki muy bien aún así con el far b puede también hacerle muy buen challenge a todos los movimientos normales aquí de loco pero yo creo que de todos modos con la ventaja que tiene sabiendo que que se está ahí es momento de tomar los riesgos excelente para envenenar lo muy bien lo vamos a mantener recuerda que tenemos del comangrath tenemos veneno al pisotón y mira nada más con tremenda patada y una risa bastante burlona de yamasaki nos despedimos aquí de rino no los mandan hacia lucer bracket bien decías bien decías y pues creo que violent se ha mantenido muy bien al tener aquí en punta sin embargo que nos quiere indicar ahora tener a rock también aquí en punta ceos así que vamos a iniciar ambos deciden retroceder quieren empezar a calar analizar cuál es el estilo el juego con el que quieren comenzar este match y definitivamente violent estaba defendiendo muy bien no se te olvide que tiene la rising tackle aquí ceos que las ha estado aplicando bastante bien así que no detenemos el bodiga cuidado el blowback excelente seguimos con presión está cediendo un poquito ceos recuerda también tenemos la barra del guard muy bien para el cambio de lado pero no pudimos romper la defensa violent quiere ser algo paciente pero cuidado con este blowback una vez más muy bien buena entrada hay que entender con la barra tenemos el daño y quizá una buena posición para meter un comand grab no sé tú que no se fluye exactamente tenía ahí la posición violent sin embargo según haciendo en la suya cuidado se viene a intentar con el overgen no logra caer en la trampa se viene entrada por parte de supercancel rey en storm es todo para que sin embargo fue un combate bastante cerrado queda bastante dañado es en muy muy pero muy mal trecho en cuanto a la estamina y viene un río sakasaki que sabemos que puede hacer un daño impresionante jugando con los normales o que hace ceos intentaba después del parreo pero queda muy pero muy positivo eso no sé qué es lo que intentaba proponer ceos arriesgado le termina costando el personaje y una barra veremos si shermie puede en contra de el dragón invencible río sakasaki un poquito definitivamente desafortunado para rock intentar hacer algún ritmo de shaming knuckle pero shermie ahí viene ahí viene vamos a intentar apoyar a relevar un poco a los compañeros excelente para el agarre no le está permitiendo hacer los cross ups cuidado le cae enfrente vamos con agarre se cambió de lado dos veces y mira la defensa de violent excelente para la paciencia no es suficiente todavía aquí queremos intentar los parries queremos hacer counters pero no no lo está permitiendo violent está jugando a hacer un poco más los challenge responder con algunos cuantos normales para intentar detener a shermie hay cuatro barras y esa entrada que no puedo conseguir pero es el turno deseos tenemos el knock down excelente para brincar muy bien bloqueado el overhead todavía hay respeto baiolen no quiere tomar ese riesgo brinca y tiene el command grab aquí perfectamente aplicado para terminar el trabajo y que bueno todavía el doble no hay problema el chiste era terminar aquí al segundo personaje celebrando totalmente se us de fin de cuentas no gasta recursos ya después de la pantalla de de knock down y lo hace para verlo más impresionante se viene yori yagami en contra de shermie veremos si puede hacer más daño le conecta el garrazo aprovecha el contra claro que sí súper cáncer con level 2 incluido se nos va shermie se va fácil rápido perfect fight invierte bien los recursos queda muy bien parado en cuanto a recursos todavía violent que se us tiene a dolores ya de última instancia viene la entrada claro que sí se viene risa el combo bien ejecutado y no finaliza el combo hubiera estado de clip eso para se us toma un poco la distancia de jumping termina y le conecta las recas después de la us y incluido cuidado que se puede venir el comand grab se us también lo sabe así que se lo está esperando leer todo termina siendo para dolores ese garrazo demasiado pero se termina y un máximo aquí lo que tiene que hacer se us es evitar que le conecte precisamente se viene el daño va a ser todo para dolores puede ser que sí puede ser que no pero la verdad es que quien sabe y si va a terminar siendo todo para dolores punto para bailen que en uno a cero mira qué robo por parte de bailes y hubo dos pequeños drops por ambas partes que eso ya era fundamental para terminar el machín bueno violent aquí aprovecha esa última oportunidad y le saca provecho excelente nos vamos aquí a escoger personaje o nada más vamos a tomar un respiro y a qué personaje podría cambiarse o tú qué piensas uy claro y saca precisamente rock hogar a pesar de que le había estado bueno dando buenos resultados sí le estaba funcionando muy bien en punta pero me llama la atención aquí siento que tal vez dolores es la que no puedo brillar y pues ahorita la va a hacer brillar porque ya la puso en primer lugar y ahí va contra kyo veremos y si le paga buenos reitos de de punta en contra de un kyo kusanagi bastante experimentado ya por parte de the violin kane dolores sin recursos que es un personaje que pues pago un poco mejor con las barras pero no corto ni perezazo hoy tenía la entrada no capitaliza de buena manera el daño y jugando con los neutrales con los normales intentado le conecta excelente con el delay por parte de kyo kusanagi entra 88 shiki claro que sí se viene el bodyguard las recas bien ejecutados está en zona de peligro hoy buena de parte de ceu y si dejarlo en el command grab air to air para kyo kusanagi su causa de intentar otra vez con el 88 shiki que no termina siendo benéfico se viene el combo hermoso por parte de dolores tiene que cancelar efectivamente optimiza todo el daño jaseo se lleva a kyo kusanagi parece ser que le funciona bien la estrategia a useros muy bien muy bien hay estrategias pero también hay recursos muy importante dos barritas para río excelente que yo siento que ahora dolores está haciendo su trabajo sin embargo podríamos dar la vuelta perfectamente con río lo ha estado haciendo muy bien violent así que ya tenemos respuesta con gancho primero no le estaba dejando brincar tanto y ahora qué está pasando ahora sí demasiadas entradas brincos cambio de lado castigo y la tumba de arena excelente para el remate mira nada más estas son las conversiones muy bien por parte deseos y aparte esas no sólo los conversiones y los combos tenemos los juegos mentales gracias a este último command grab excelente para esa patada y dolores está haciendo ahora sí la chambita que bien está pagando dolores a ceu le funcionó bastante de point veremos si yori yagami puede cargar el peso del equipo sobre sus hombros cuenta con cinco recursos pero dolores no se lo está permitiendo jugando bastante bien el dp en el que termina cayendo dolores intenta otra vez de nueva cuenta bien leído de parte de violent game otra vez buscaba el garrazo bien el tres por parte de ambos sin embargo la posición es para yori yagami se equivoca de manera magistral para aprovechar efectivamente optimizando los recursos queda con un 21 por ciento de vida el esquive que es demasiado peligroso no alcanza a capitalizar el daño puede ser todo para yori yagami queda otra vez con el juego normal es también yori yagami se lo mismo que dolores otra vez ambos en posición de neutral ninguno de los dos quiere arriesgarse con mangrave hasta donde llega punto para cebus uno a uno en el marcador pero 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 bueno dolores y se dio vuelo excelente decisión para mantenerla ahora en punta esto fue no no vimos a y ya no tuvimos aquí que ver a ser mi dolores hizo completito el trabajo y efectivamente ya me imaginaba que bailen como que esto sí lo sacó completamente de onda así que vamos a ver aquí un pequeño cambio probablemente nada más un respiro para bailando ok ahí está bien lo dijiste bien lo habías cantado desde hace un ratito donde andaba rock howard que dices bueno yo yori se tienen que mantener pero normalmente el cambio lo vamos a ver con el tercer personaje ok decisión muy importante cambio de personaje hacia el rock howard y en punta y ahora devuelve a ser mi zeus así que vamos a ver qué pasa ahora willy un buen rock picker tenía mucho que no voy a utilizar a rock sin embargo es un personaje que que conoce que que le sabe bastante bien entonces puede desvariar a zeus veremos si lo logra por lo pronto esa chermi entra bastante violenta en contra de violento válgame la redundancia continúa la patada bailarina le conecta el counter también rock howard que no quiere quedarse atrás sin embargo la presión está haciendo en contra suya en esta ocasión le conecta al blowback neutral counter de nueva cuenta tiene la presión tiene el hilo del combate uy logra salir de la esquina que ya tanto peligro le estaba suponiendo entra precisamente bien optimizado los recursos queda en zona peligrosa también lo regresan al corner y la patada de bailarina buena lectura de parte de violent que cualquiera de los dos se puede seguir un error le fue a contar hoy intenta ahí y termina llevándose a la chermi de zeus el gran violent oye pero que es salvada después de hacer el heart edge ya soltar directo un golpe bajo arriesgó que pero dijo va a valer la pena excelente para el racing tacos vamos con el reversal aquí lo ideal es que whip no reciba tanto daño el jumpy no me digas aquí vamos el hard edge muy bien la vamos a dejar bloqueando repuquen respeteme señorita esquivando el crack counter como si nada muy bien para confirmar última oportunidad de zeus se lleva rock pero a qué precio si recibió bastante daño se va a curar algo moderado sí sí bastante bien y todavía tenemos las tres barritas y el max mode willy cuenta con buena cantidad de recursos todavía se es para darle vuelta a la situación pero bailar en que no se lo va a dejar tan fácil claro que no conecta al 88 y efectivamente oro shinagi super cancel esquive demasiado peligroso por parte de zeus bien el delay no alcanza a conectar alcanza a conectar en toda la humanidad de whip se nos va la ex miembro de los sikari warriors y quedan dos personajes todavía para bailar en king kyo y un yori en contra de una dolores que si bien ha hecho un trabajo enorme es un poco más complicado sabiendo que tiene el peso de todo el equipo en sus hombros de cancel que no termina conectando bien el combo está esquivando demasiado bailar en que tiene totalmente el momento super cancel level one se fue en el uso de los recursos de intentada con el counter que no alcanza a conectarse queda positivo tiene la oportunidad se gustaron que sí para extender optimizar lo mayor que se puede cancelar el guan queda con un 11 por ciento de vida nada más como un gran y mira qué forma que maestría de utilizar a esta dolores que logra llegar en contra del emo de los niños y de los coferos y mira todavía tenemos las dos barras y hubo un gasto importante de recursos pero es que era todo nada no podía dejar más tiempo vivo aquí o y todavía tiene muy buena oportunidad de enfrentarse en contra de yori que miran violent está dispuesta a tirar estos reversal tiene ganchos buenas opciones no le está permitiendo los cambios de lado está despertando dice ya tengo que terminar es todo o nada excelente aquí para hacer un poquito intentar calcular en neutral porque sabe que se os está buscando el jumping muy bien estamos buscando el suerte vamos directo a los proyectiles tres barras tenemos el y ahí estaba ahí estaba mira que se os intentó hacer el último challenge y no lo consigue y esta fue la oportunidad de oro para violent y todavía había barritas en caso de que me estaba un poquito más de daño un yori yagami que acostumbra mucho meter de ancor en esta ocasión decide meterlo desde point conoce bastante bien el juego de reino violent que se han enfrentado múltiples veces entonces debe tener alguna estrategia por ahí wake up y efectuando de buena manera el armor throw como sigue manteniendo en la esquina se viene el garrazo el trade el delay bien ejecutado con las retas de parte de violent que intentaba no logra ejecutarlo de buena manera quien si ejecuta el daño es precisamente reino pero parece ser que violent que ha hecho su tarea bastante bien y cada cambio de lado cada intento de prozo lo ha castigado de buena manera cuando strike bien ejecutado pero se queda nada más en un daño sencillo sin embargo con shift a más queda tan sólo en 10 por ciento es que le beneficia bastante rica no pero vaya forma de no perder el turno con el avance eso casi le cuesta a violent su primer personaje así que la entrada de heidern listo y ory todavía se puede mantener ok claro guerra de proyectiles que no va a resultar en nada si ninguno de los dos toma la iniciativa excelente para brincar ahí va el jump in lo está forzando a jugar con proyectiles para castigar lo primero no consigue el crossof del john si algo que tiene que funcionar los engaños los engaños y todavía así como para la cerecita en el pastel tenemos el storm bringer recuperando poquito de vida pero pues ya se recuperó completamente heidern ahora se tiene que enfrentar en contra de río efectivamente el invincible dragon en contra de el comandante heidern somando bastante el juego de la distancia violent que sin querer presentar bien en la entrada por parte de rino presenta la oportunidad supercancel con el agua y mira el daño que termina siendo 23 hits para su causa esto es desventaja para bailar en que en esta ocasión ya tiene que empezar a proponer porque todas las ventajas es para él prácticamente continúa cuidado con el moon slasher que es lo que me gusta hay buen blog que ha juntado tiene que invertir tiene que hacerlo sí o sí viene el hombre el frío gol no aprovecha un poquito más el daño sin embargo termina siendo bastante ahora es vino el que intenta proponer tiene el cambio de lado efectivamente y el parreo lo logra un para header cobro de recursos va a quedar muy lastimado con tan solo un 1% de vida falta fuerte por abajo se va el río saca saca de baile en que y rino con una buena ventaja en este primer punto errores fatales en mi opinión definitivamente le cuesta algo muy importante perder el segundo personaje dejarle todo aquí o bueno a ver qué tal uy qué buen castigo al stinger con el gancho muy bien quick mode entrada queremos daño lo estamos buscando storm bringer y luego un knock down algo incómodo para kane excelente para el john si queremos grosos estamos buscando ahí vamos no era cruzó pero tenía entrada se arriesga con el shader de algo muy atrevido en esta posición de bailar pero el ritmo en que aún así toma las riendas no se rinde aquí mantiene excelente ventaja porque heidern todavía tenía en caso de emergencia aquí pues a su buen compañero yashiro no así que no te preocupes estaba cubierto efectivamente un mono de reserva todavía y decide no replantear nada baile que se siente cómodo veremos si tiene alguna estrategia para contrarrestar a rino que vimos que este header le costó bastante yagami en contra de yashiro nanakase los rivales de banda claro que sí el roquero en contra del ya cero yashiro nanakase de retrocede y juega bien con los normales el el que termina siendo para rino intenta otra vez con los normales ahora bailen que en jumping blowback no termina en nada ninguno de los dos está proponiendo se viene el garrazo de parte bailen que no hay shock que para ambos el 3 el el que termina siendo para rino retrocede bien con el taconazo counter bien de parte de rino crecer que se les complica sin embargo viene la entrada de parte de bailen que hace el máximo daño posible con los recursos con los que disponía ambos en el medio terreno optimizar excelente y había ejecutado bien el centro sin embargo maché al movimiento esto le puede costar está en zona de peligro viene con las llamas y púrpuras de ambos ninguno hay hoy con 10 rino nada más lo termina llevando le da la vuelta a la situación con paciencia y perseverancia se viene y pues vino gana su primera exageradamente cerrado en mi opinión pero bueno están demostrando todo el nivel que traen estos grandes jugadores así que el río se tendría que llevar muy rápido a yashiro esto es algo muy característico de vino aquí es cuando más empieza a jugar agresivo porque sabe que tiene esta pequeña ventaja muy valiosa un cuidado con el token excelente para el ex recuerden que también tenemos el chip jamás sobre la mesa excelente para la entrada tenemos el jump in vamos por el daño seguimos aquí con el de agachado excelente para seguir presionando vamos a retroceder en este momento a ver si cazamos algún error muy bien es que ya era todo willy o sea si ahí ya no se arriesgaba a intentar soltar un gancho un golpe tipo que en lo que sea podría haber perdido a río y si ya el rino llevaba bastante bien el combate y tenía totalmente sometido a río sakasaki así que tenía que hacerlo sí o sí buscaba el parreo termina chocando con el proyectil vino jugando de manera paciente aquí es donde se ve el estilo de rino de la paciencia al estilo del main game donde empieza a desesperar al rival violent que él no quiere proponer tampoco sin embargo en esta ocasión es el que tiene que hacerlo cuidado con los moon slasher que precisamente es algo que tiene rino bastante bien medido intenta atrás con los débiles por abajo precisamente esto de lo que estoy hablando intentaba machar el movimiento termina conectándole a tectro bien ejecutado por parte de rino y cambio de lado termina cayendo precisamente cuando conecta en la caja de acción advanced strike que continúa con la presión ahora es reino el que retrocede y precisamente heider ha sido el personaje que realmente no ha sabido violent que en cómo llevarlo a flotter nos quedamos a últimas instancias exactamente yo para enfrentarse contra dos personajes y bueno claro gastando las barras level 2 excelente para el daño el not down y eso significa que no va a respetar el bodiga excelente para el otg rematamos y yo creo que valió la pena llevarse rápidamente a hayden gastar todas las barras era necesario sin embargo nos queda orochi y con tres barras muy peligroso y pues un farbi ya sabes esta patada muy buena está cazando ante aéreos no le quiere permitir brincar tan fácil gratis que no le salga tan fácil esta última táctica muy bien para cazarlo con el comand grab estamos un poquito más de daño vamos a acercarnos excelente hoy esto le va a costar mucho trabajo muy bien para poder escapar vamos a tener que jugar un poquito más defensivos mira 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 nada más calando a puro barbí 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 ese no te me acerques es lo que le está indicando rino ya sabe que tiene muy buena ventaja y que si que en aquí entra con todo también eso significa un brinco en el comand grab y ahora sí en level 2 todo termina el trabajo aquí se va el segundo punto para reino se fue se fue llega a posición de match con ya reino con un punto más estaría enfrentando y así obtener su revancha contra locos y vayan quien todavía tiene un largo camino va a decir por otro personaje siento que río no le estaba pagando muy buenos reitos tal vez va a optar por meter a rock howard como en el match anterior y si efectivamente rock howard su carta extra del triunfo veremos si puede en contra de de nanakase vemos a un guío que ya vio que le funcionó bastante bien con header y yoriyagami vuelve al ancor como en el match anterior contra zeus porque parece ser que tampoco de point le ha estado funcionando muy bien a violent muy bien siento que ahora haber dejado aquí o en ancla no estaba funcionando así que más o menos creo entender un poquito la toma de decisión pero pues si ya teníamos que ver a rock y río no estaba logrando cubrir todo el papel que necesitábamos pero de todos modos los counters los antes que estado aplicando reino excelente uy cuidado con ese basher todavía no es tu turno tenemos que volver a neutral tiene que ser un poquito más paciente violent para que no vaya aquí a perder tan rápido a rock muy bien lo están interrumpiendo sin miedo estamos haciendo el challenge un poquito de repugn bien para no dejarlo acercar tan fácil excelente tenemos entrada muy bien no este último basher no funciona muy bien ahí está el counter lo está cazando tiene el advance pero estamos viendo buena paciencia por violenta no vas a poder bloquear por siempre lo siento esto no va a ser suficiente creo que rock tampoco va a poder desempeñar también su papel y el shatter esta era la oportunidad de oro el shining knuckles nos acercamos cerramos distancia y sin respeto directo al agarre y el advance termina el trabajo willy más allá y por ahí el 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 throw sin embargo reino haciendo valer la mecánica el advance strike para llevarse hoy choque vivir bien utilizado por parte de bayonne que logra llevarse al primer personaje de reino con ese comand grab en ex veremos si ahora sí pueden contra de heiden así sin sin recursos parece ser que si entra 88 sí que excelente se vienen las recas no optimiza finaliza con dp parecer que que encontró la estrategia que necesitaba pero ahí viene el cobro de recursos claro que sí por parte de heider el fake cross off se termina equivocando termina marchando la oportunidad el reino que estás haciendo papá dropea el combo de forma magistral se viene gravísimo error una grosería para bayonne que nadie le escupe la cara dice por ahí super cáncer otg bien 12 y para su causa 88 shiki parece ser que sí esta es la estrategia que necesitaba el ente se lleva a heider con su kyo kusanagi y así vemos a orochi yashiro y una ventaja para bailen fatal fatal ese último drop lo vendió completamente así que le queda el trabajo a orochi yashiro y casi escapando aquí un poquito de la presión de kyo no funciona ya está empezando a hacer un poquito más de challenge unos cuantos normales en neutral para evitar que se aviente con el comand grab excelente para entrada bien castigado con el blowback ahí viene el rebote tenemos la conversión muy bien podríamos hacer un save jump excelente y reversal es que rino no tiene miedo no tiene miedo sabe que aquí ya lleva dos puntos de ventaja completamente tres barras pero no está pudiendo lidiar bien con kyo excelente todavía violent sigue con una muy buena ventaja recuerden tenemos a yori como un as bajo la manga pero yo creo que no va a ser necesario kyo termina el trabajo willy primer topar violent king veremos si vino también tiene algo para contrastar ya que el heider que tantos buenos reyes le había estado dando terminó siendo fulminado fulminado por las llamas del clan kusanagi ninguno de los dos de hecho pues bueno obviamente bayolen king se siente a gusto con la estrategia que le acaba de dar resultados rino se siente como dice si puedo así que pues decide dejar todo absolutamente como estaba rock howard el punto anterior perdió el round veremos si ahora si puede en contra de en una casa jugando ambos mediante el juego neutral rino se intenta proponer y si efectivamente tiene los mixos a su disposición 48 le conecta el blog back termina que bueno con el yo gol wake of the beat el rey y ahí rey y tackle rock howard con una ligera ventaja que acaba de ser esfumado ahora es para rino clave sealer tour y conecta de buena manera va a optimizar lo mayor que se pueda efectivamente viene con el reset hoy machiando no tiene tampoco miedo bayolen king sabe que le ha estado funcionando la estrategia así que lo sigue haciendo se viene super cance level one adiós rock power ya shiron versión normal nanakase se lleva el primer personaje de bayolen que tenemos un mejor resultado en esta ocasión willy porque ahora ya shiro si se puede llevar rápido rock excelente rango de vida vamos a ver si podemos lidiar ahora con que aunque le gustó bastante trabajo en el anterior match que es el turno del bodega cuidado con esas recas excelente para el trozo vamos a la confirmación muy bien daño 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 un buen otg tenemos el avance no quiere perder su turno excelente todavía para soltar esta última patada le indica nunca vas a poder recuperar tu turno porque aquí ha llegado y no gusta nadie optimizando de manera magistral y presionando bastante bien a rino la ventaja que tenía el del clan del mal aquí ya ha sido reducida solamente la mitad de una barra de ventaja hará que tener un poco de vida que se está extendiendo un slasher bien ejecutado de parte de rino está cayendo en el zoneo ahora sí toma un poco la distancia quería retroceder 88 así que de manera excelente parte bayolen que se queda con las rectas nada más opta por el ok la presión un slasher de parte de rino ese bandas que le ha costado mucha vida a bayolen kane 30 segundos 32 segundos pero en el timer hoy buscaba el cambio de lado no logra ejecutarlo de buena manera rino bayolen que se mantiene todavía con la defensa sigue corriendo el tiempo y precisamente quiere a ver si puede hacer un poco más de daño al final de cuentas si no logra ganar pues el bonus de tiempo no va a beneficiar demasiado a rino cualquier entrada viene el play por parte de ambos se viene la activación claro que sí orochinagi después clímax cáncer señora sí señores 24 segundos restan en el timer parece ser que se va a ir efectivamente no queda con un 2% de vida cualquier cosa cualquier un suspiro en la maldición del cáncer un buen jumping poño fuerte de parte de bayolen k y se va de nueva cuenta heider en manos de kyoku salai olé pues sí yo ha sido aquí el mvp definitivamente para bayolen recuerden tenemos todavía yori así que vamos 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 un poquito más agresivos excelente para responder todavía con el ganchito no nos podemos quitar el farby muy buena patada este normal de yashiro general cualquiera de los dos que sabe muy bien aplicar la rino mira ahí está probando a ver si se esperará si quiere acercar quiere hacer una entrada ambos están aquí completamente jugando desde el neutrano y uno se anima a entrar y ahora sí aquí viene violent no parecía que era su momento recupera doble agarre me lo están condicionando excelente para retroceder fue el momento indicado evitamos el advance y listo para llevarnos ahora sí aquí o tenemos allí or y listo con una barrita pero rino cuenta ya casi con las cuatro yo creo que un buen combo iba a ser demasiado daño muy pesado un dios mío excelente para el antiaéreo en como agrar muy bien venga para acá lo voy a soltar vamos a buscar risa viene mix excelente expresión pero hay paciencia por parte no era tu turno no era tu turno excelente el quick mode y pues ni se diga vamos directo para el climax pero aquí viene la pregunta del millón es suficiente willy será que pueda ser suficiente o lo bajar con un pixel pixel mágico para variar en que así que esto todavía no se acaba hasta que se acaba tenía la oportunidad de ir cuidado con el juego normal es por parte de rino que es muy precisamente que lo que quiere efectivamente era lo que iba a buscar hay un pequeño golpe y así bailen que queda en un muy buen tercer lugar el rino ya se aseguraría el podio en un primero segundo entonces avanzaría y buscaría su revancha en contra de locos y hay esto es un día un totalmente de acuerdo y además déjame mencionar que tenemos un cambio interesante pues nos deshacemos de un ya sólo para intercambiarlo por una isla a ver a ver si esto funciona hay que intentar todo porque realmente vencer a loco no se lo ha dejado fácil a nadie así que vamos a comenzar aquí tenemos allí en contra de orochi yashiro muy bien veo a loco más decidido para iniciar con la presión un poquito de juego agresivo ese farc no funciona correctamente lo casamos con una patada muy bien para mantenerlo excelente vaya este crouching lee y listo para el castigo recibe todo el daño de y ya estamos casi sin críticos y daño muy 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 crítico como estás mencionando hacia ahí estamos a un toque una caricia un beso un suspiro de que caiga rino vayamos un poco del antiaéreo pero no pasa nada pero nada pero segura y a base de daño hormiga a base de puro poke tratando de cerrar esta flecha de vida pero el trade resulta a favor de loco cae el primer personaje de rino que podrá ser ahora este hater que ya hemos visto que rino le gusta jugar un hater es más enfocado hacia la defensa un poco más hacia atrás enfocado a que este x pierda la paciencia y cometa un error ahí a rafal tratando ahí de pescar algo con estos crouching jabs 3 barras de super y el jump in pues siento que no podemos aprovechar tanta ventaja ya estamos relativamente parejos ambos personajes en perfecta salud dos barras más no bastante bastante parejos así que tenemos que tomar la delantera para poder aprovechar algo más de esta situación tenemos el cross cutter listo con el y es muy bien cuidado vamos a perder la guerra de proyectiles se adelanta un poquito aquí loco intenta detener los proyectiles ya no competibles uy cuidado jump si excelente para el combo del stringer muy bien para el rebote tenemos más daño storm bringer para recuperar un poquitito de vida pero pues se agradece se agradece además de que ese cross up casi elimina benimaru si casi cae el buen benimaru por ese cross up pero ahora que comienza el juego de los proyectiles heidern este esquinado del lado izquierdo derecho pero saltamos no hay antiaéreo y cae el benimaru el volnareff de king of fighters vamos a ver qué podrá hacer llamasaki en contra de heidern tratando de sentar esta brecha de distancia corriendo y bloqueando pero no se mantiene tranquilo se mantiene sereno logramos abrirlo por abajo has y que se venga el piquete ponzoñoso del llamasaki en contra de heidern y el double return excelente recuerda que podemos contraatacar perfectamente los proyectiles y sale demasiado rápido vamos a ocasionar un poquito de chip damage buena patada tenemos el jump sí pero no hay mayor trozo excelente para el serpete la le devuelven el proyectil y pues aquí como que siento que rino quiso aprovechar la oportunidad de entrar pero lo interrumpieron bien con esa patada así mencionaste utilizando muy bien el ritorn de este llamasaki para lidiar con los proyectiles de heidern creo que eso es algo que este loco no tenía tan incorporado en contra de rino por lo menos yo no me di cuenta que hubiera la semana pasada entonces se ve que ha estado en el laboratorio no en el laboratorio de locos no completamente de acuerdo se me hace interesante la decisión pero aquí el problema vamos a poder abrir aquí la defensa la paciencia que está logrando tener locos hay tres barras podríamos tener mucho daño bueno con el double return le pega aunque no no hay mayor proyectil aquí que podremos aprovechar más que pues la lata que realmente ni siquiera avanza hacia el frente pero bueno bueno vamos a mantenernos con el overhead excelente cambio de lado un cambio de lado ya viste como si se está defendiendo muy bien locos ahí dependiéndose bastante bien a pesar de la que tiene llamas aquí esto debería ser suficiente puedes cubrirte pero no esconderte con el instar overhead cae llamas aquí primer punto se lo va a estar llevando rino podría ser las podría ser que este rino tiene sed de venganza en contra de lo cojas y debe tenerla porque hay que recordar que necesitamos el reset si ahorita todavía rino tendría que ganar este dos peleas más consigue el reset y otras tres peleas y listo ya se llevaría el torneo sin embargo es un poquito de presión que loco fue nada más tres peleas y se acabó aquí vamos listos de nuevo con g no hay cambio aquí todavía por parte de lo cofa veces intenta ir con benimar o para empezar a jugar un poquito más ágil pero uy qué buen castigo con el farcí muy bien para detenerlo recuerdas los dos movimientos normales de ambos personajes bastante buenos para acaparar distancia excelente ahí decide retroceder y por poco salía castigado excelente para el juggle tenemos el combo nueve hits una entrada más y bien defendida por rino pero este trino el chip no traiciona siga último momento y pues vamos con buena ventaja para loco muy buena ventaja para loco que podrá hacer contra heidon heidon me atrevería a decir que en el tiro rino loco ha sido el mv primero predictable dice loco a rino rino que viene bastante cargado a comparación del kiss howard una vez regresando al juego de los proyectiles buena defensa pero ahí logramos abrirlo entrando por arriba y que se venga la gastadera que se venga la explosión un poco ahí de vida ataquemos el troll una vez más el juego del neutral me atrevería a decir que heidon la tiene un poco más fácil en contra de este kiss howard los proyectiles un poco más prácticos pero una vez más el predicto pero no importa porque rápidamente cambiamos de posiciones y ahora es el turno de que kiss con la espalda en contra de la pared has y bueno a un trade a un golpecito necesitamos encontrar esa oportunidad muy bien rino optando por brincar aquí todos los repuquen los chipuquen y muy parecía que sin estrellar por unos momentos contra el cross cutter ok excelente guerra de proyectiles no tenemos que tomar la iniciativa muy bien siento que valió la pena el trade en mi opinión ya nos teníamos que deshacer de gis así es así es y no recuperamos tanta vida ahí después de que nos quedaban 17 segundos y ahora es el turno de benimaru benimaru que no lo hemos visto brillar tanto en este primer enfrentamiento veamos que podrá hacer en el segundo round en contra de heidon y ahí caemos en el proyectil de heidon una vez más jugando este juego de las distancias ambos están muy cómodos jugando a full screen away benimaru también un personaje con proyectiles bastante versátiles ok utilizando ahí el proyectil de benimaru para deshacerse del cross cutter de heidon pero un cross up que se venga el super cancel y no es suficiente haz pero lo vamos a dejar esquinado complicada la cosa para heidon recuerda que tenemos el chip damage una patadita baja termina el trabajo así que ya estaba todo en contra de heidon en esa situación habría necesitado un cross up más pero ya estaba complicado ahí viene isla cuatro barras muy bien pero debe decidir si si gastarlas completamente en poder llevarse a benimaru y todavía enfrentarse a yamasaki estamos buscando aquí que brinque a la mejor un antiaéreo ok apenas un toque el guard cancel gastando importantes recursos de forma defensiva muy bien para ese agarre aéreo ok vamos a alertar un poquito de trade por aquí por allá excelente para la distancia muy bien buenas reacciones para el dry chinken y listo para dejarlo en el knockdown tenemos hecho no muy bien blowback y tenemos el ganchito y efectivamente ese fue el ganchito de la victoria y aquí este benimaru parece que me escucho le voy a enseñar porque soy el campeón de los campeones no pero el guapo el guapo exactamente es alto guapo de ojos azules es el típico rubio de ojos azules bueno para los fregadasos este no se sea millonario mexicano sí 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 también es millonario puede ser sí 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 aquí este polnareff concierto figura pública imaginario mexicano no lo sé no lo sé pero pero ahora vámonos otra vez con kiss no sabía que era millonario y animado bien por el tiempo pero regresando aquí al enfrentamiento orochi jashiro que por fin le está dando aquí problemas a este locov ya le está rasgando ese traje caro de diseñador al mafioso de la saga de fatal fury para ambos ahí entramos por arriba pero se queda solamente en un susto y esta posición es justo lo que necesitaba locov para tratar de arrebatarle la vida al orochi jashiro y sí mira le dijo sabes que como que no te voy a dejar ya nunca más tu turno y aprovechó todavía la advance para dejarlo en claro excelente porque pues un poquito de gastos de recursos pero vale la pena aprovechar y mira nada más ahí nos llevamos el punish gastando la primera barrita excelente para el level one queremos daño 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 porque estamos en buena posición hay ventaja este trade no le favorece a rhino continuamos con el farc y a ver si puede lograr encontrar esa oportunidad de castigar a heidern uy cuidado con los reversal tenemos el cross cutter y ex le permite avanzar tenemos shatter hay paciencia por parte del locov porque no 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 ha logrado aquí poder conseguir un poquito más de daño no está esta fue la coche y no nací vamos a hacer un pequeño delay para tirar el chip uken y listo gis ya se llevó a dos personajes un civil ojo podría ser vamos a ver qué tan cargada trae la mochila que tan pesada está la mochila de gis una vez más en contra de la isla una defensa otra vez el predictable del lado de locov regreso a lo que estamos hablando hace rato has este locov siento que está demostrando unas cosas que no traía antes en contra de rino y cuando digo antes me refiero a literalmente hace una semana porque se ve bastante familiarizado con varias de las mañas que le ha estado presentando este rino la verdad excelente porque el predictable vence muchísimas opciones y es la quiere estar aquí brinque brinque pega y pues otra entrada ya sabes daño tenemos no uy el restanding hacemos aquí todavía el rol hacia atrás a ver si escapamos pero no es inevitable bien lo dijo tal o si apenitas y apenitas no llevamos el primer personaje pero a qué precio isla está en un rango de vida muy peligroso pero a qué costo ya no hay ocv para locov pero una vez así vemos el reverse ocv del lado de rino con la poderosísima isla pero ya está aquí enfrentándose contra el multimillonario de benimaru un golpe un confirm es todo lo que necesita locov y se lo puede llevar ok gastándose ahí una de sus barras en el guard cancel mandando el proyectil parece que locov no quiere perder la paciencia pero rino también está aplicando la que son carreras no carreritas está dispuesto a llevar este round hasta las últimas consecuencias has y aquí está la entrada que tanto necesitaba rino una entrada muy substancial porque vamos a dejar a locov esquinado uy grossov esto le puede salir mal a rino has uy yo creo que incluso si llegara a perder a benimaru por alguna razón sigue teniendo a yamasaki esto bastante peligroso una amenaza inminente wow a correr y agarrar buena estrategia le esquivan completamente la advance toma el riesgo y falla esa oportunidad sin embargo otra vez isla aferrándose con las uñas a mantenerse en este match tendría que gastar completamente los recursos y hacerle un poquito más de daño si quisiera llevarse a yamasaki pero yo veo a locov dispuesto a hacer los trades el serpente slash y último golpe para llevarse el segundo punto ojo muy importante si ya estamos en el match point match point efectivamente match point para la cov match point la mítica la mítica este yamasaki windscreen no puede ser que grande pero ok parece que no hay una clase de cambio de orden del lado de locov pero del lado del rino justo como estabas a punto de decirlo has ahora vamos a traer a la isla hasta delante de la fila vamos a ver si le funciona este cambio en el orden al buen rino porque si no pues locov se estaría coronando como campeón por segunda vez consecutiva uff me llama la atención que no haya cambio de personaje solo en el orden así que pues rino ya va con una idea vamos a ver que tal si esto puede funcionar en el reset o en dado caso locov pues reclamando una vez más aquí el trono del verdadero rey de los peleadores así que iniciamos excelente para el repuquen vamos brincando muy seguro los proyectiles pero todavía no veo a rino queriéndose acercar hacia locov es que esto pasa si cada vez que intenta entrar ya no está interrumpiendo con muy buenos normales está haciendo los checks putzis y el daño necesario aquí viene el knockdown no tenemos el remate ahora sí que de esa isla porque yo creo que ya no va a salir de ahí si dice que no parece que el cambio no le está beneficiando al buen rino y ahí locov simplemente pescando con esos crouching jabs y rino pues va directo a estrellarse como si fuera el coyote a una pared que el mismo pintó pero ahora que podrá ser este hayden hayden ha sido un dolor de muelas para el buen locov te voy a decir que ha sido el personaje más consistente y más chambeador del lado de rino pero estos predíctavos también le han estado pagando muchos dividendos a este locov buena defensa bloqueamos ahí el intento de overhead tratando de empujar a rino a la esquina derecha una vez más y que es esto yugio moderno porque el turno de gis ya duró bastante y que es ahora ahí viene ahí viene convito con los stingers excelente daño y pues para rematar un stone bringer es un poquito pero créeme eso significa algo en algún momento hoy cuidado con ese reversal force y no está dispuesto a hacer su turno locov hoy excelente para correr y agarre pero está súper atento para azafarse sigue teniendo excelente ventaja como para tomar esos riesgos un repugio en un chipú que ni aquí te va de nuevo no te voy a permitir acercarte tan fácil a pesar de tener dos barras hayden no le permiten hacer nada y apenas el john si le deja cambiarse de lado este último no tenemos cross color excelente brincamos garcanz pero qué pasó qué pasó si era la entrada de hayden y el castigo que va a sufrir y pago carito y pues justo has este ahí estaba la entrada del lado de hayden con el overhead pero pero se nos vaga la oportunidad como agua entre las manos y una vez más locov tratando de llevarse el ocp con este kiss en contra de orochi yashiro orochi yashiro con cuatro barras casi cinco y el quick mode en cualquier momento podría ser activado del lado de rino pero locov matando frames ya le dimos cinco barras una entrada es todo lo que necesita rochi yashiro para destruir la vida de kiss howard locov se corona como campeón por segunda vez consecutiva será que la siguiente semana lo que iba a decir es que rino cae y locov se corona como campeón por segunda vez consecutiva será que la siguiente semana puede que hoy ahí estoy la siguiente semana este locov se coronará como campeón por tercera vez seguida no lo sé los cejas